Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos ya a 13 de mayo y hoy vamos a continuar con un curso de en vivo. Ya sabéis que es un software que hemos estado viendo en otros cursos, pero no de manera demasiado profunda. Creo que tú también Ramón Montes tuvimos la oportunidad de escucharlo contándonos algunas cosas de la escasilla. También cuando nuestros compañeros nos explicaron las cosas de storytelling y también lo utilizaban. En fin, lo hemos visto en varios cursos de una manera un poco superficial, pero hoy tenemos con nosotros a nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical Plástica Corporal, a Carmen Triguera Cervantes y Enrique Rivera. Los dos son profesores titulares de la Universidad de Granada y se han ofrecido a darnos este curso de en vivo, que además ya no va a ser una introducción chiquitita o enseñar un poco las características, sino que van a dar un curso bastante completo porque van preparados dos sesiones. Una hoy de día a una y mañana también de día a una, por lo que yo creo que por el tipo que le va a tomar este curso, van a dar una profundidad bastante en esta herramienta. Carmen, Enrique, yo quería agradecer que hayáis dedicado tanto tiempo a este curso, porque la verdad que son muchísimas horas y hayáis tenido este espíritu altruista de compartir con todos los alumnos de la Escuela de Pocular y que han dado vuestros conocimientos y os lo quería agradecer. Y nada, yo estoy ya dispuesto a aprender todas las cosas de en vivo, porque la verdad que, como hemos visto en el anterior curso, es una herramienta que tiene posibilidades infinitas, ¿no? Y se aplica no solo a una investigación cualitativa, sino que también se pasa en unas cosas cuantitativas, de carácter cuantitativo, porque me acuerdo cuando estuvimos viendo una... Una funcionalidad que tiene, la de análisis de Twitter, ¿verdad? De recuperar las tuyas y analizarlo. Me sorprendió bastante porque en nuestro grupo de investigación hacemos cosas muy parecidas, pero las estamos haciendo de manera más... Bueno, con nuestros propios... Bueno, hace nuestro compañero Gonzalo con sus propias críes a través de lápiz de Twitter. Y aquí, pues, alcanzaba resultados similares de manera más fácil. En fin, que me sorprendió bastante y... Y nada, estoy dispuesto aquí a ver que... A seguir conociendo a la página ofrece este software. Sin más, os voy a dar la palabra, reiterar mi agradecimiento y mandar un abrazo libre hasta por aquí, por si hay algún problema, ¿vale? Y, mira, ya veo que además vosotros controláis la herramienta, controláis el chat y vais todo estupendamente. Muchísimas gracias, Carmen y Enrique, por participar en Jessica Public. Gracias a vosotros. Es un placer colaborar con todo. Simplemente, pues, aclarar un poquito para el funcionamiento. Os he dejado al inicio un par de enlaces. Uno para el material con el que vamos a trabajar, que no sea todo el curso teórico, sino que podáis ir haciendo las prácticas y las tareas con el software. Está pensado para hacerlo con el nuevo en vivo, el que han sacado ahora, que no le han llamado 13, la nueva versión, pero si alguno tiene la 11, la 12 o incluso la 10, pues, puede ir siguiendo. Y con la versión Mac también, aunque tiene alguna prestación menos. Entonces, yo iré haciendo un poco las presentaciones y las prácticas y Enrique e Irene estarán echando una mano con las preguntas, con las dudas, para que pueda funcionar bien el curso. Entonces, vuelvo a poner la pantalla del enlace para la descarga de los materiales y la descarga también del software. En estos primeros minutos, mientras que hacéis la descarga y instaláis el software, voy a hacer una breve presentación, nada muy cortita, de cuatro conceptos claves y a ver si luego ya enseguida vamos a empezar a trabajar desde lo que sería el inicio de una investigación y en los dos días, pues, vamos a llegar a finalizar, pues, con el informe de investigación. O sea, todo el proceso para que podáis ir aprendiendo y ver las diferentes estrategias que nos permite utilizar. ¿De acuerdo? Pues, entonces, voy a pasar ya con la presentación. Creo que todos visualizáis bien la pantalla, ¿verdad? Bueno. Pues, como veis en esta primera pantalla, lo único que hemos hecho ha sido dejaros... Hola, disculpa, te vemos a ti todavía. Sí, queda como un segundo suave, claro. Vale, no, es que como estaba compartiendo la pantalla y la empezó a compartir Daniel, no me veis, no veis la pantalla. Perfecto, vuelvo a poner un segundo el enlace, por si hay alguno que todavía... ¿Ya lo veis? Ahora sí. Vale, estos son los enlaces y ya me paso a la presentación. Bueno, os decía que en la primera pantalla que aparece, lo único que os hemos dejado es un libro de descarga gratuita que os puede ayudar a aquellos y aquellas que estéis interesados a trabajar con el software. En este caso, con técnicas conversacionales y narrativas. Luego, la página web nuestra, que lo interesante que tiene es un apartado que es Biblioteca Online, donde podéis encontrar bibliografía tanto de la utilización del software como teoría fundamentada, investigación cualitativa general o técnicas de producción de información. Y también, bueno, la página web de Facebook y el Twitter, donde las cosas que vamos haciendo, pues las vamos publicando. Y si alguien está interesado en adquirir la licencia, pues también tenéis el enlace de los distribuidores en España. Si sigo avanzando un poco, todas las posibilidades que tiene el software, casi todas, todavía faltan aquí algunas, las podéis ver en esta pantalla. En las seis horas que tenemos no nos da tiempo a verlo todo, entonces hemos remarcado aquellas que vamos a abordar a lo largo de este curso. Intentaremos también dejar un huequecillo que, por lo que veo, hay bastante interés con el tema de las redes sociales. En esa pequeña introducción al uso de los software en general, no solamente el envío, que hay muchos, hay varias cuestiones claves. Una primera, pues son los beneficios. Antes de seguir con la presentación, indicaros que todas las pantallas que vais a ir viendo aquí en la presentación que os estamos mostrando, la tenéis en la carpeta que pone guías, guías de fundamento, que además están los enlaces hechos para que podáis ir siguiendo o podáis imprimirla a aquellos que os interese para luego consultarla. Entonces, bueno, como os decía, el beneficio de utilizar un software para el análisis cualitativo, pues los tenéis ahí. Ahorra tiempo, mejora muchísimo la velocidad de la gestión de la información, nos permite manejar una gran cantidad de datos, que de otra manera sería bastante complejo. Mejora la calidad, no por el hecho de utilizarlo, sino porque nos ofrece evidencia, nos ofrece los hallazgos. Permite también el trabajo en equipo y es un gestor de todo el proceso. Yo siempre digo lo mismo, o sea, la investigación cualitativa tradicionalmente se ha hecho con el análisis a mano. Cuando hay poca cantidad de datos, pues es factible, pero no deja de ser como hacer una tesis doctoral a la máquina de escribir en lugar de utilizar un ordenador. Entonces, hay muchísimas posibilidades y creo que ya es el momento que empecemos a utilizarlo. RIECOS, pues RIECOS también tiene alguno. No solamente el uso de los software, sino lo que es la investigación cualitativa en general. El principal sería trasladar los principios del diseño positivista. Algo que habitualmente hacemos y muchas veces no porque el investigador o la investigadora quiera, sino porque desde las publicaciones o desde los congresos ya nos abocan a ello. O incluso cuando pedimos un I más D. No podemos decir simplemente, pues, parto de unos interrogantes. En la mayoría de los casos me piden una hipótesis. Con lo cual ya estamos trasladando esos principios del diseño positivista. Por otro lado, otro de los riesgos suele ser la posible pérdida de globalidad. ¿Por qué podemos perder la globalidad? Pues simplemente porque nos permite trabajo de forma automatizada. Entonces, no tenemos que leer toda la información, aunque es aconsejable lógicamente, pero si no se lee, pues se pierde, se puede perder esa globalidad. Y como también nos permite graficar todos los hallazgos, o más que graficar, visualizarlos, porque no siempre son en formato gráfico, pues la seducción del dato numérico muchas veces hace que lo cualitativo lo convirtamos en cuantitativo. Si bien es cierto que también nos favorece el hacer investigación con lo que ahora llamamos métodos mixtos. Entonces, bueno, la viñeta de Forges, de yo me llamo Paco y no tengo un JCR, y los demás, pues, apoyándole, es un poco porque muchas veces la investigación cualitativa es más difícil de publicar en según qué revistas, afortunadamente cada vez menos, pero muchas veces es difícil llegar a publicaciones de impacto con la investigación cualitativa. Antes de seguir, simplemente no vamos a profundizar. Una cuestión que se nos olvida habitualmente es posicionarnos en un paradigma de investigación. Tenemos desde el descriptivo al sociocrítico, pasando por el interpretativo dentro de lo que sería la cualitativa, y el paradigma positivista. Entonces, veis ahí un continuo que va desde el sociocrítico al post-positivista, donde nos podemos posicionar en función de nuestra investigación. Lo que sí que es necesario es que indiquemos dónde estamos. Lógicamente, la mayoría nos vamos a mover entre el interpretativo y el descriptivo, en ese margen. Pero, bueno, si hacemos investigación más cercana a un paradigma post-positivista, más de análisis de contenido, pues, simplemente indicarlo y evidenciarlo. Comentaros que el software tiene su origen, o las bases, en lo que es la teoría fundamentada de Glaser y Strauss. Tenéis ahí varios libros donde, bueno, se puede ver los fundamentos y cómo desarrollar la teoría fundamentada. Ya ha cambiado bastante, ya no solamente, aunque sigues teniendo esa base, pero, como os decía antes, se orienta también hacia métodos mixtos, metodología mixta. Indicaros que el software, para nosotros, lo importante es que nos va a permitir, en nuestro informe de investigación, tener los pilares, como veis en la imagen, de lo que es tener presentes las teorías de los participantes, las teorías implícitas del investigador, lo que daría lugar a las teorías sustantivas, y las teorías formales, es decir, todo lo que hay en la literatura. Sin esos cuatro pilares, pues, nuestro informe se viene abajo. Y, normalmente, las teorías formales las solemos dejar a un lado. Entonces, el software nos va a permitir integrarla, igual que las teorías implícitas del investigador. No es cierto que a la investigación cualitativa haya que dejar las creencias en la puerta, eso es imposible. Lo que sí que hay que hacer es explicitarla y ver de qué mirada está haciendo el informe el investigador. Y eso lo vamos a tener en los tres niveles. En el diseño de investigación, cuando estamos produciendo la información, y cuando la estamos analizando. Y, como veis, es un proceso cíclico. Tenéis en las presentaciones, aquí hay dos enlaces a dos artículos, pues, para que veáis un poco la integración de esos cuatro pilares. Y aquí os hemos dejado también, pues, algunas referencias básicas para los que estéis interesados, bien de la teoría fundamentada, o bien de las técnicas y, perdón, de las controversias paradigmáticas, contradicciones y confluencias emergentes de Guban y Lincoln. Bueno, diferentes referencias básicas. Vamos ya con los aspectos preliminares. Si habéis entrado todos a descargar el software, ahora ha cambiado. Antes simplemente descargábamos, clicábamos en licencia por 14 días de prueba. Y ahora hay que crear una cuenta en vivo. Voy a ir poniendo las transparencias. Con el correo electrónico, la contraseña y luego ya cuando hemos creado la cuenta y hemos indicado que queremos utilizar la versión demo, nos permitirá descargar el software. Normalmente lo que nos va a ocurrir es que nos llega un correo como este que aparece aquí en pantalla, donde ya nos va a permitir la descarga del software tanto en PC como en Mac y lo descargamos y al iniciarlo y al abrirlo, pues ya nos activa la licencia asociada a nuestra cuenta. ¿Desventajas qué tiene? Porque antes la demo la podías utilizar, aunque fuera en diferentes equipos, todas las veces que quisieras y ahora tendrías que hacer siempre una cuenta nueva, porque si no tu cuenta ya te queda utilizada, ya se utiliza la demo y no la puedes seguir usando. El inicio del software nos va a dar esta pantalla. Hay una… Bueno, pues como te decía, en esta pantalla de inicio vamos a encontrar aquí los proyectos que tengamos para abrir nuevos proyectos, para poder colaborar. La aplicación sí son importantes porque nos permite cambiar la interfaz y el idioma de… como ahora después veremos, de los textos que estamos utilizando. Aquí nos permite acceso tanto a las ayudas como a los canales que tiene de ayuda. Tiene un canal de YouTube y luego tiene, pues, diferentes tutoriales y webinar. Y en la parte superior, donde trabajamos con nuestros proyectos de investigación y aquí los proyectos de muestra, pues, para ver cómo usan ellos. ¿Y cómo en el momento se iba a ver la cuestión? Cuando creamos un proyecto, que ahora después lo iremos haciendo, ahora simplemente os voy a indicar las cuatro cuestiones claves. Cuando creamos un proyecto tenemos que marcar en crear proyecto nuevo, después nos pide un título o un nombre para ese proyecto y nos pide una ruta para guardar el proyecto. Por defecto, lo guardamos, o se guarda siempre en la carpeta de documentos. Si queremos guardarlo en el escritorio o en cualquier otro sitio, simplemente aquí en examinar, le tendríamos que cambiar la ruta. Eh… Es importante que si vais a trabajar con un pen o en alguna nube, no le digáis directamente que os archive o en el pen o en la nube, sino siempre trabajar en el ordenador, en el escritorio. Y una vez cerrado y finalizado… Bueno… Cerrado el proyecto, no hay por qué tenerlo finalizado. Entonces, sí que ya lo pasamos a la nube o al pen. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces fallan las conexiones o bien de la nube o bien del pen y nos puede cerrar y bloquear el software. Eh… Os decía que es importante el idioma del material con el que trabajamos. ¿Por qué? Porque utiliza un diccionario de sinónimos, utiliza lo que él denomina las palabras pacías, que son los artículos, las preposiciones, los nexos, que a la hora de las consultas nos lo limpia. Entonces, si no tenemos bien identificado el idioma, no nos va a hacer esa limpieza ni nos va a poner los sinónimos correctos. Sí es cierto que cuando trabajamos con dos idiomas a la vez, por ejemplo, con literatura en español y en inglés o en cualquier otro idioma, en portugués, podemos, que ya lo veremos más adelante, trampearle para que nos coja las palabras vacías en ambos idiomas o en los tres idiomas los que decidamos. En… En… En ese momento de crear proyecto, el siguiente paso es decirle si queremos que nos guarde automáticamente el proyecto. Yo os aconsejo que sí, que cada 15 minutos nos mande un recordatorio, le damos a guardar, y luego él hace un archivo de recuperación cada 30 minutos, que le podemos también modificar aquí el tiempo. Es decir, que en el peor de los casos, si se nos cierra el software o tenemos algún problema, perderíamos esos 30 minutos de trabajo. Y luego sale un tutorial de primeros pasos que yo le tengo marcado, que no me lo abra cada vez que abro el programa porque si no me cuesta tener que cerrarlo y demás, es un tutorial muy básico. A partir de aquí, luego, cuando abramos un proyecto, esta va a ser la interfaz del software. Como veis, es muy similar al Office. Tenemos aquí una barra de menú, unos menú emergentes que irán variando según nos posicionemos en la barra de menú. La vista de navegación y en función de dónde estemos situados, pues bien en datos, en códigos, en casos, en visualizaciones, pues nos irá dando el listado de archivos o de códigos, lo que tengamos en ese momento, o de notas, y el archivo, el código o la nota aquí abierta. Luego tenemos en la parte inferior una barra de codificación rápida, que luego explicaremos, y una barra de estado que nos dice en qué situación se encuentra el software en ese momento, si tiene aplicado algún filtro, si no lo tiene, pero esa no tiene mayor importancia. A partir de aquí, simplemente deciros que el software, tanto los tutoriales como ahora mismo la barra de navegación que habéis visto en la transparencia anterior, nos va a aparecer como importar, organizar y explorar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Importar, organizar y explorar. Lo que sería la introducción de datos, lo que sería la codificación y crear los casos o unidades de análisis, y el sacarle partido a toda esa información, que es la parte importante y a la que mayoritariamente la gente que hace investigación cualitativa llega muy poquito. Y vamos a tratar nosotros de explotarla al máximo. A partir de aquí, antes de empezar con la práctica, cuatro conceptos clave para que me entendáis cuando vaya hablando. Código. El código vienen a ser las categorías de análisis, ¿vale? Es un contenedor que agrupa unidades de significado, temáticas, ideas, vivencias, que sean comunes bajo un mismo concepto. Antes el software lo llamaba nodo. Nodo o nudo. Ahora han cambiado y la denominación es código, pero viene a ser la categoría. Como ahora después veremos, entender que es lo mismo. Código, nudo, categoría... Lo vamos a utilizar de manera indistinta. Otro concepto clave es el caso. El caso viene representado con una maletita. Y el caso significa que es nuestra unidad de análisis. Puede ser una persona, puede ser una institución, pueden ser documentos. Esa persona puede ser un caso simple, es decir, una única entrevista, o puede ser un caso múltiple. Es decir, que esa persona tiene tres entrevistas, una observación, una narrativa, más de un documento. Por eso lo llamamos caso múltiple. Después otro concepto que tenemos es el de atributo. El atributo, si nos fuéramos al paradigma positivista, le llamaríamos variables o variables sociodemográficas. En este caso le llamamos atributos porque no tienen que ser siempre objetivas. Veremos que también en algunos casos pueden ser algo más subjetivas si nos ayudan a analizar el discurso de los participantes. Pero viene a significar que les vamos a dar características a los casos que tenemos en nuestra investigación, a nuestras unidades de análisis. Y esa asignación de los atributos, pues se va a denominar clasificación, que el resultado es una tabla. Es decir, nos va a decir, participante uno es hombre con tal estudio que trabaja en tal contexto. El participante dos, en mujer, con tales estudios en tal contexto. También los iremos viendo con la práctica. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar ya con el trabajo con el software, si no tenéis así ninguna cuestión. De todas formas, como os dije al inicio, tanto Enrique como Irene os irán ayudando en este proceso. Yo os voy a explicar estos tres apartadillos y luego ya pasamos a hacer la práctica. En este caso, pues todos juntos. Lo ideal sería dar un tiempo de trabajo autónomo, pero al ser virtual es más complejo y lo vamos a ir haciendo todos al mismo tiempo para que nadie se despiste y poder ayudara. En primer lugar, vamos a ver los tipos de archivos que admite el software. Veis ahí que tenemos encuestas que pueden ser procedentes de plataformas que generan formularios como Qualtrics, SuperMonkey, Google Drive o también archivos de Excel. Lógicamente, el de Google Drive siempre lo pasamos a un archivo de Excel. Y de SuperMonkey y Qualtrics que genera cuentas se pueden importar directamente desde las cuentas que genera. Después tenemos todos los documentos textuales que pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser un grupo de las conversaciones de un grupo de WhatsApp, puede ser un grupo de discusión, puede ser un foro, puede ser un grupo focal. Tenemos también todo lo que es la literatura, bien sean PDFs o sean documentos de Word y hemos puesto otros, pues todo lo que pueda ser legislación, pueda ser prensa escrita, que en ocasiones no la vamos a encontrar al ser muy antigua como PDF protegidos. También veremos cómo trabajar con ellos. Esos serían los datos textuales. Permite audiovisuales, tanto imágenes, como vídeos, como audios, en múltiples formatos, que también indicaremos ahora y después. Trabajo con los diferentes gestores bibliográficos para trabajar con la literatura y hacer tanto nuestros marcos teóricos como nuestra interpretación uniendo esas teorías formales que decíamos antes con nuestros hallazgos. Trabaja con redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, en los que nos permite descargar todos los metadatos y el resto de redes sociales solamente como PDF, como pudieran ser Tripapays o Linkedin, pues otro tipo de redes sociales. Nos permite también trabajar con todos los correos electrónicos de Olo. El software lo permite, los problemas éticos los tenemos nosotros, no el software. Pero bueno, esa es otra cuestión. Permite todo lo que hay en internet descargarlo. Pueden ser noticias, pueden ser blogs, pueden ser otras redes sociales, conversaciones. Como yo digo, hasta la carátula de Google podemos descargarla y analizarla. Y nos permite también el trabajo con gestores de notas como OneNote y Evernote. Bueno, una vez dicho eso, nosotros en los archivos vamos a meter tanto observaciones, grupos de discusión, diarios de campo, narrativa, entrevistas, historias de vida... Lo que me interesa de aquí es que no os olvidéis de introducir también e incorporar la literatura de la que hablábamos antes. Lo tendremos aquí en el apartado de datos y nos aparecerá el listado de archivos que vamos teniendo. Otro de los conceptos claves ahora cuando empezamos a trabajar es crear carpetas organizativas. ¿Por qué el crear carpetas organizativas? Porque eso nos va a permitir que cuando le pidamos consultas o búsquedas al software, simplemente clicando en la carpeta no tenemos que marcar archivo por archivo ni ir buscando donde tenemos los diferentes archivos, sobre todo cuando tenemos muchos. El crear, como veis en la barra de herramientas que aparece aquí, directamente nos va a permitir crear un montón de posibilidades y entre ellas está la carpeta. Pero el software siempre nos da diferentes opciones. La más básica y la más sencilla, botón de la derecha, crear nueva carpeta. Si no, menú crear, carpeta. Le ponemos el nombre y luego nos aparecerán ya los archivos creados, perdón, las carpetas creadas. Los documentos textuales que nos permite son el TXT, RTF, el DOCS, el DOC, el PDF. Es decir, que no hay que hacer ninguna conversión, simplemente incorporarlos al software. Y también podemos crear documentos dentro del software. O sea, la transcripción de una entrevista o la escritura de la narrativa o de una observación la puedo hacer directamente en el software dándole a crear documento, poniéndole un nombre y empezar a escribir. Si veis aquí, aparece en esta franja un pequeño editor de texto que nos permite maquetarlo, igual que si estuviéramos trabajando con el Word, con negrita, cursiva, viñeta, con diferentes estilos, para crear nuevos documentos. Si lo que tenemos son documentos fuera y los queremos importar al software, ahora veremos que hay dos opciones. Una es desde el menú importar, seleccionar archivos y otra sería simplemente marcar y arrastrar. Vamos a hacer ahora las dos en la práctica, con lo cual, aunque tenéis aquí los diferentes pasos, no me voy a parar en ello. Antes de seguir avanzando con el siguiente apartado de memos y notas, vamos a empezar a hacer ya la primera práctica relacionada con los materiales de trabajo. Voy a abrir la presentación de las prácticas, que también la tenéis disponible en la carpeta que os hemos dejado con las guías. Y aquí vamos a ir teniendo los enlaces de todas las prácticas que vamos a ir haciendo en el curso. Vamos a empezar con esta de gestión de datos textuales. Antes de empezar, en los materiales que os hemos dejado, comentaros un poquito cuál va a ser la investigación que nos va a servir de eje para desarrollar todo el trabajo. Lo ideal sería que cada uno tuvierais vuestros materiales, pero según avance el curso va a ser imposible porque habrá que tener el material codificado, y entonces por eso os dejamos uno que es común para todos. Leemos, va a ser una investigación evaluativa, que es un proyecto, la evaluación de un proyecto docente, que se llama Formar Docentes, Formar Personas, que se ha llevado a cabo en la universidad, en la UGR, durante más de 15 años por parte de tres profesores. Es un trabajo que se hacía interdisciplinar y los fundamentos eran sobre todo el trabajo colaborativo y la autoevaluación. Entonces, vamos a disponer de 50 documentos de evaluación, que son pequeñas narrativas que han hecho los estudiantes una vez que han pasado por ese proyecto de Formar Docentes, Formar Personas. Vamos a tener tres entrevistas, dos textuales y una en formato audio con la transcripción. Y como material complementario vamos a tener nueve blogs, un trabajo de investigación y cuatro imágenes y un vídeo para que aprendamos a trabajar con formato audiovisual, básicamente. Vamos a partir de crear un proyecto nuevo y los materiales con los que vais a trabajar ahora los tenéis en la carpeta de materiales de trabajo que pone datos digitales y audiovisuales. Vamos a tener los documentos de evaluación y las entrevistas. A partir de ahora voy a intentar ir un poquito más despacio. Repetiré siempre la tarea dos veces por si alguien en la primera ocasión se ha despistado, pues que se pueda incorporar en la segunda o si prefiere primero ver cuál es todo el proceso y luego volver a ejecutarlo. Vamos a hacer estas tres tareas que es crear un proyecto nuevo, crear carpetas organizadoras e importar, es decir, llevar los documentos a esas carpetas. Entonces, siempre una vez que acabemos el curso disponéis de esta guía, pues para poder ir haciéndolo de forma autónoma y como veis aquí, pues crear un proyecto, el paso A, el B, el C, el D, el E, que los vais a ir teniendo, pues con las distintas indicaciones, las distintas manos que aparecen ahí. Entonces, hasta que arranca, pues dependiendo de la máquina, unas veces tarda un poquito más y otras veces va más rápido. Ya se nos abre la pantalla que yo tenía abierto al inicio, aquí yo tendría mis proyectos recientes, si quiero abrir un proyecto que ya tengo pero no me aparecen los recientes y las diferentes opciones. Antes de empezar a trabajar con el proyecto, comprobar todos, dándoles aquí opciones de la aplicación, que se nos abre esta ventana, donde la interfaz del usuario esté en el idioma que vosotros queráis. Tenemos aquí, de momento, porque la versión es nueva, pero pronto estará en portugués, en alemán, en diferentes idiomas, pues tenemos el chino, el japonés, el mexicano, vamos, el español de México, que es el que nosotros utilizamos. Pone español de México porque el que ha traducido el software fundamentalmente ha sido César Cisneros, que es un mexicano. Y luego comprobamos también aquí en la pantalla de texto que el idioma con el que estamos trabajando, nuestros textos, está igual, en español, ¿vale? Tenéis aquí, os aparecen, pues el francés, el alemán, el japonés, nosotros vamos a seleccionar el español de México. Le damos a aplicar y a aceptar, y ahora sí, ya estaríamos en disposición de empezar a crear nuestro propio proyecto. Para crear el proyecto... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, te agradezco si quieres, la haces en el chat, y si no, después de la práctica, yo paro un poquito y me hacéis todas las preguntas que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a crear nuevo proyecto. Como la investigación con la que estamos trabajando era una investigación evaluativa que era un proyecto docente, ese proyecto docente se llama Formar personas, formar docentes, va a ser el título que yo le voy a poner a mi proyecto. Aquí me dice dónde lo va a guardar, yo por defecto lo tengo en el escritorio, pero aquí podríamos darle y examinar y poner, pues, en documentos, donde a nosotros nos interese, yo voy a seguir poniéndolo en el escritorio. La descripción es para poner, pues, o bien la fecha en la que se crea el proyecto, o si se va a hacer en un determinado contexto, porque luego vamos a utilizar un proyecto similar en otro contexto y lo queremos tener por separado, si no, no es necesario poner nada en la descripción. Si clicamos en la casilla de mantenga el registro de las acciones de usuario, lo que nos va a hacer es que nos va a llevar un registro de qué hacemos en cada momento. Es decir, pues, a las 10.39 se abre el proyecto, a las 10.40 se crea una carpeta, a las 10.42 se rellena la carpeta, lo que sea. En nuestro caso no nos va a interesar porque va a generar más basura y aquí nos vuelve a decir idioma del contenido del texto. Volvemos a seleccionar el español de México. Le damos a siguiente y aquí es cuando nos pregunta si queremos guardar automáticamente el proyecto. Le decimos que sí, le mantenemos los 15 minutos y aquí el archivo de recuperación, en vez de cada hora, cada 4 horas, le ponemos los 30 minutos para que sea lo que menos perdemos. Le daríamos a crear el proyecto y ya lo tendríamos. Como os he dicho que os lo repetía dos veces, simplemente vuelvo a repetir. Abro el software, crear proyecto nuevo, poner nombre. Le ponemos el nombre, le cambiamos el idioma, le damos a siguiente, le marcamos que lo guarde, que nos mande un recordatorio de guardar cada 15 minutos y creamos el proyecto. Ahora veréis que ya se nos abre a la interfaz que yo os he mostrado hace un momentito. Aquí nos sale una pequeña ayuda, podemos ir cerrándola o cuando vayamos clicando en el lateral se nos irá cerrando. Aquí tenemos los datos, la codificación, los casos, las notas, los conjuntos, las consultas, las visualizaciones y los informes. Iremos haciendo prácticas de cada una de ellas. Aquí la barra de herramientas que os decía al inicio. Podemos estar en archivo, que nos vuelve aquí, con las propiedades del proyecto, copiar, guardar, imprimir, cerrar. Tenemos el de inicio, que es con el que siempre abre, importar para traernos todo lo que está de fuera, para crear las diferentes posibilidades, para explorar y trabajar con nuestros hallazgos, para compartir, para sacar fuera del en vivo y poder compartir con otras personas. Y un nuevo apartado que han puesto ahora, que es el trabajo en equipo, las transcripciones y trabajar directamente con Office. Cuando trabajemos con el audio y el vídeo, digo que es esta parte aquí de transcripción. Ya os advierto que el software, si queréis, os transcribe, pero también os cobra. Entonces, veremos diferentes alternativas para poder hacer la transcripción. Bueno, siguiendo con la práctica, lo que vamos a hacer ahora es crear carpetas nuevas. Tenemos aquí la siguiente, ya hemos abierto el proyecto. Y la siguiente tarea que tenemos, la tarea 2, es crear carpetas organizadoras. Vamos a crear 2, una que se llama documentos de evaluación y otra que se llama entrevistas. Os voy a hacer una desde crear y la otra la voy a hacer desde el botón de la derecha. Os la repetiré también 2 veces. Pasamos al software, me coloco en archivos. Si me voy a crear, elijo carpeta y coloco entrevistas. Aquí ya nos aparecería la carpeta de entrevistas. Me vuelvo a colocar en archivos y ahora con el botón de la derecha, nueva carpeta, documentos de evaluación. Le doy a aceptar y ya tendría mis 2 carpetas creadas. Las elimino y vuelvo a repetir por si a alguien no le ha dado tiempo a seguir, que no pueda volver a hacer de nuevo. Ya me he quedado otra vez sin carpeta. Me he ido a crear. He elegido la opción de carpeta y he creado la de entrevista. Situada otra vez en archivos, clic derecho, nueva carpeta, documentos de evaluación. Y ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente tarea, que la tenemos aquí, que es rellenar esas 2 carpetas con los materiales de trabajo que vamos a tener. Vamos a empezar con 2 entrevistas textuales y 50 narrativas, 50 documentos de web. Aquí tenéis los pasos y yo lo voy a ir haciendo otra vez. Uno lo voy a hacer con arrastrar y el otro lo haré con importar para que veáis las 2 posibilidades. Ahora sí es importante situaros en la carpeta que queráis. Yo voy a empezar por la de entrevistas. ¿Vale? Para cercioraros que estáis en la entrevista, veis aquí arriba que nos aparece entrevistas y en este caso le voy a dar a arrastrar. Para arrastrar, lo más sencillo es minimizar un poquito el software, abrir la carpeta donde están las entrevistas, en nuestro caso está en materiales de trabajo, también la voy a minimizar, donde pone materiales de trabajo. Tenemos aquí donde pone gestión de datos textuales, que es con la práctica que estamos trabajando ahora mismo. Tendríamos aquí las entrevistas. Marcaríamos las entrevistas y arrastraríamos. Marcaríamos las entrevistas y arrastramos siempre al espacio en blanco, no lo llevéis aquí que nos deja, al espacio en blanco. Y fijaros que rápidamente empezará aquí la barra de progreso para llevarse las entrevistas. Si yo abro las entrevistas de Isabel y de Carlos... Veréis que ya tengo aquí toda la entrevista de Isabel y lo mismo tendría la de Carlos. Voy a eliminar y voy a repetir de nuevo. Empiezo desde el inicio, tengo el software maximizado. Me coloco en la carpeta de entrevistas. Veo que estoy aquí, minimizo para que me sea más cómodo. Abro la carpeta de entrevistas, que la tenemos en la carpeta de materiales de trabajo. Donde pone gestión de datos textuales. Abrimos la carpeta de entrevistas. Marcamos los dos. Si son 20, son 20. Podemos marcar todos a la vez. Marcamos y arrastramos. Y ya tendríamos ahí incorporadas nuestras dos entrevistas. Nos vamos a situar ahora encima de documentos de evaluación. Y en esta ocasión, en vez de marcar y arrastrar, vamos a utilizar la opción de importar. Podríamos hacerlo de la otra manera. Es exactamente igual, pero para que veáis las dos. Nos pondríamos en importar. Seleccionaríamos archivos. Le daríamos igual la ruta. Materiales de trabajo. En este caso, dentro de gestión de datos textuales, la que abrimos son documentos de evaluación. Marcamos los 50 documentos textuales que tenemos aquí. Le damos a abrir. De momento, no vamos a crearlos como caso ni nada. Simplemente, una vez que nos abre esta ventana emergente, le damos a importar. Y se está llevando ya los 50 documentos de evaluación. ¿Veis que es un proceso? Pues bueno, dependiendo de la capacidad que tienen los documentos, tarda un poquito más, un poquito menos. Si alguien estuviera trabajando con la versión de Mac, que sepa que tarda mucho más. Siempre y sobre todo si son, en este caso son documentos de Word, pero cuando son PDF, tarda más en importarlos al software. Bueno, ya tendríamos aquí todo nuestro documento de evaluación, que si los abrimos para que veáis alguno, veis que es una pequeña narrativa. En este caso es muy breve, hay algunas así cortitas como esa y probablemente no elegiré ninguna larga, pero habrá... Bueno, esta es un poquito más larga, son pequeñas narrativas. Voy a darle al deshacer, vuelvo a repetir. Vamos a ver si me deja... Bueno, como no me deja deshacer, directamente los marco todos, elimino y repito el proceso por si alguien se ha despistado. Me coloco en documentos de evaluación, me voy a importar, me voy a archivos, selecciono todos los documentos, le doy a abrir. No voy a marcar crear un caso ni nada de momento, simplemente le voy a importar. Y tengo un poquito de paciencia para que estén ahí los datos. Y hasta ahí tendríamos nuestra primera práctica. Luego ya vamos a pasar a la siguiente, pero antes de eso, si tenéis alguna cuestión así importante que queráis... comentar o queráis hacer, o si vais bien con el chat. ¿Sigo avanzando? No hay ninguna pregunta, por lo que veo... Perdón. Sí, dime. Sí, una pregunta que me surge, ha comentado algo sobre que anula las preposiciones y anula algunas palabras que la llaman palabras vacías. En el área de lingüística a veces queremos analizar precisamente esas palabras. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Sí, las puedes dejar visibles. Mira, en el software, aunque ahora también lo veremos, pero te lo muestro ya ahora mismo. Cuando estamos aquí, dentro del software, si nos vamos a archivo, clicamos en archivo, donde pone propiedades del proyecto, se nos va a abrir el idioma del contenido y aquí tiene un contenedor que se llama palabras vacías. Esas palabras vacías, como ves, aquí tienes A, algo, algunas, algunos, estas son las que tiene él por defecto. Si tú estas las quieres analizar, simplemente las marcas y las borras. Ah, ok. ¿Vale? Es igual que si queremos mezclar dos idiomas, pues yo lo que hago es que me voy al inglés de Reino Unido, cojo las palabras vacías, las marco todas, con copiar, con botón de la derecha, con copiar, irme de nuevo al español de México y aquí al final de todo, pegar y de esa manera me va a limpiar, aunque yo le tenga puesto el idioma castellano, pero las palabras vacías las tiene del castellano y más abajo del inglés. Entonces, es la forma que yo te decía antes de trampearle para que... Para que diga los dos idiomas. Que quiero volver a las que tenía, pues le doy a restablecer y listo. ¿De acuerdo? Genial, muchas gracias. Nada. Bueno, pues seguimos con las siguientes tareas. Vuelvo a explicaros un poquito antes de hacer la práctica, el qué vamos a hacer y el para qué nos serviría y luego ya hacemos la práctica. Voy a abrir en vez de la de la práctica, la de fundamentos. Y nos vamos a ir aquí, a ese apartado que le hemos llamado memos y notas. Vamos a empezar con los memos, que tiene un nombre, el memo viene de memorándum. Mirad, los memos son nuestras libretas, lo que llamamos siempre nuestra libretilla al lado, la libretilla del investigador donde vamos escribiendo todo lo que, nuestras ideas, todo lo que... Ah, pues tengo que recordar o creo que esto podría tener relación con esto otro, lo que sea. Pues nuestros memos nos van a servir para registrar, como pone ahí, ideas, percepciones, interpretaciones, comprensión de los materiales que vamos analizando. Y haremos lo mismo que hemos hecho antes, darle a crear, memo, le pondremos un nombre, la descripción no es necesaria y se nos abrirá aquí ya, esta es la página de nuestra libreta. Donde, a ver, yo iré poniendo, pues en este caso son las primeras estrategias de análisis, ¿qué voy a hacer? Antes de empezar a analizar voy a hacer un pequeño memo de cuál es mi intención. Bueno, pues me va a servir para luego tener un registro de cómo he ido evolucionando metodológicamente mi investigación. O sea, yo tengo una idea, pero conforme voy avanzando muchas veces la redefino. Entonces, uso el pequeño editor de texto que tiene aquí y aquí voy escribiendo, pues en este caso, las estrategias para el análisis. Esos memos los podemos vincular, pueden ser independientes, como el que acabo de comentar yo, de primeras ideas para el análisis, pero si el memo va asociado a un documento que ya tenemos en nuestra investigación, por ejemplo, aquí tenéis a Carlos, que es uno de los entrevistados, lo vamos a enlazar y nos aparecerá con ese pequeñito icono, que antes era más grande, pero en esta nueva versión es más chiquitín, con ese nuevo icono que nos dice que Carlos tiene ahí un memo asociado. En este caso, pues el memo me va a servir para poner quién es Carlos, para poner fundamentalmente de qué habla, qué son los aspectos importantes que tendría que tener yo en cuenta a la hora de analizar la entrevista de Carlos. Y esos van a ser los vínculos al memo. Y otra ayuda que también nos viene fenomenal son las anotaciones. Las anotaciones son pequeños posis. De eso que vas leyendo y te acuerdas de algo, entonces si te vas a ese algo, muchas veces pierdes el hilo, entonces marcas la frase o marcas la palabra donde quieras recordar esa idea y creas una nota nueva. En este caso, ahora veréis que lo haremos con uno de los entrevistados, le daremos a crear nota nueva, marcaremos la frase y nos aparecerá como un pequeño pie de página que lo podemos tener visible o ocultado, pero siempre donde hay una nota nos va a aparecer en azul. Es decir, tienes algo ahí que te tienes que acordar. Y en la carpeta de notas nos irá apareciendo todo el listado de notas que tendremos que ir revisando a lo largo de nuestra investigación. Mirad, hay diferentes, aparte de los vínculos al memo sin las anotaciones, podemos crear hipervínculos y lo que el software llama vínculos ver también, que es asociación de ideas. Pero como son más complejos y tenemos poquito tiempo, de momento lo vamos a dejar sin ver y si vemos que a lo largo de hoy y mañana podemos abordarlo en algún momento, pues yo digo cómo se hace y lo realizamos. Entonces vamos a pasar ya a la parte práctica y vamos a ir haciendo las tareas. Mirad, siempre en la guía que os he puesto, os he recogido alguna cita, en este caso de Strauss y Corbin, de base de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada, para que veáis que todo lo que estamos viendo en el software, ellos también lo recogen. Entonces, en este caso nos habla de los memos y Strauss y Corbin nos dicen que son parte del proceso analítico y que nos sirven pues para llevar esos pensamientos, interpretaciones, preguntas o instrucciones pues para seguir recogiendo, más que recogiendo, produciendo información. Entonces aquí tenéis el ejemplo de un memo que ponen ellos, en este caso, centrado en una palabra que es liberarse. Entonces, bueno, pues todo lo que a partir de ese término ellos van interpretando y analizando. Y las notas, que como os he dicho antes, pues eran las estrategias para recordar ideas o vincularlas entre sí. En este caso, seguimos con el proyecto con el que estamos trabajando. No son necesarios materiales. Si alguien, por la razón que sea, el proyecto anterior no ha podido hacerlo, en la carpeta donde pone proyectos de trabajo hay uno que se llama 01, la colmena, datos textuales, que tendría todo lo que acabamos de hacer ahora mismo. Estaría en el mismo punto de partida con el que nos encontramos ahora. Entonces, vamos a crear un memo nuevo, vamos a crear anotaciones y vamos a realizar vínculos a memos nuevos. En este caso, como os decía, le vamos a llamar memo con las estrategias, las primeras o las estrategias de análisis que creemos que vamos a seguir. Vamos a darle a crear y vamos a seguir los pasos. Lo repetiré como antes dos veces para que todo el mundo tenga posibilidad de hacerlo y no se pierda. Para ello, da igual dónde esté yo ahora mismo, puedo estar en código, puedo estar en archivos, en cualquier sitio me voy a crear, menú de arriba, selecciono memo, le voy a llamar primeras o estrategias para el análisis. En la descripción puedo poner la fecha, puedo poner el 13 del 0,5 para saber cuándo lo creé, por si quiero ir haciendo diferentes y ver cómo ha evolucionado, lo puedo dejar en blanco. Le damos a aceptar, donde pone valores de atributo, de momento olvidaros, le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro memo para empezar a escribir. Mirad, veis aquí que se resalta en naranja donde pone editar. Si clicamos en editar, veis que ya tenemos el pequeño editor. Mirad, por defecto, el software para empezar a escribir tiene este documento así grande en blanco, en el que, como os decía antes, podemos insertarle la fecha y la hora, imágenes, tablas, saltos de páginas, símbolos. Símbolos, yo voy a insertar fecha y hora. Y ahora empezaremos a escribir. Como os decía, por defecto, se ve toda la página en blanco. Hay veces que estamos acostumbrados a verlo con el formato página, que sería como trabajaríamos en Word. Entonces, si queremos verlo con formato página, volvemos a pinchar en memo. Y donde pone diseño, le ponemos diseño página. Y de esta manera vemos cómo nos va a quedar finalmente. Entonces, aquí ya empezaríamos a escribir. Se trata de una... Se trata de una investigación evaluativa con 50... No lo voy a hacer entero, pero pondríamos... Se trata de una investigación evaluativa con 50 documentos de evaluación, dos entrevistas. Primero vamos a hacer una lectura para dejar emerger las ideas que van saliendo de varios documentos de evaluación y una entrevista, lo que sea. Y las estrategias de análisis que yo creo que voy a ir siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir todo el proceso. El memo simplemente, clicando aquí en la X que nos aparece, queda guardado. No hay que guardar ni nada de eso. Y aquí en notas, siempre tendríamos nuestro listado de memo. Cuando lo abrimos, hay una cuestión clave, que es una lata, que es que yo ahora, si quiero seguir escribiendo, no puedo, salvo que le dé al editar, a la pestañita esta de aquí. En cuanto que le doy a editar, yo puedo seguir escribiendo. ¿De acuerdo? Pues vuelvo a repetir el proceso. Le digo adiós a mi memo, lo voy a borrar, le doy a eliminar, y vuelvo a crearlo. Insisto, da igual en el sitio en el que me encuentre, le doy a crear, elijo memo, ponemos estrategias de análisis. En este caso hemos dicho de ponerle la fecha, el 13, perdón, el 13 del 5 del 2020. Se me abre. El diseño por defecto, es en blanco, es en plano. Si quiero verlo en formato página, me voy aquí a memo, en la parte de arriba, localizo diseño, y donde pone normal, le pongo diseño de página. A partir de aquí, si quiero formatearlo, utilizo las diferentes posibilidades que tenga, inserto fecha y hora, y aquí empezaría a escribir. En lugar de escribir, como lo he copiado antes, para tardar menos, ahí lo tendría. Iría redactando, pues todas aquellas ideas para mi análisis. Lo cierro, y ahí lo dejamos, y se queda guardado. Si tuviéramos más tiempo, pues desarrollaríamos un poquito más. Aquí simplemente es para que veáis cómo poder hacerlo. El uso de memos es fundamental, acostumbraros a ello, porque tendréis luego ya todo el informe y la O. Vamos a crear ahora una nota, ¿vale? Y la vamos a aprovechar, la vamos a hacer directamente en el memo que estábamos creando. Yo veis aquí que pone una investigación evaluativa, y yo abajo pongo buscar bibliografía para justificar esta decisión, porque es una investigación evaluativa y no es una investigación participativa, ni un estudio fenomenológico, ni un lo que sea. Entonces, yo abro mi memo, le doy clic para editar, marco investigación evaluativa, y si veis aquí en memo, en editar no, pero en memo, yo puedo crear una anotación nueva. Me aparecerá debajo, y aquí pongo buscar bibliografía para justificar. Como veis, a partir de ahora, cada vez que abra mi memo, lo voy a ver en azul. Si tengo marcado las anotaciones aquí arriba, me va a aparecer el pie de página, pero si no quiero verlo, es simplemente saber que tengo una nota, sé con el azul que ahí la tengo. Y si me voy aquí, a notas, a la subcarpeta que pone anotaciones, en este margen izquierdo, veis que aquí tengo la nota en el memo. Vamos a volver a repetir todo el proceso. Borro la anotación. Eliminar anotación. Cierro mi memo para que os acordéis dónde localizarlo. Ahora ya en el listado de anotaciones no tengo no tengo nada. Me voy a notas, a memos, doble clic, recupero el memo, clic para editar, marco investigación evaluativa y recordar en memo o botón de la derecha. Con el botón de la derecha puedo hacer nueva anotación y aquí buscar bibliografía para justificar. Y ya tendríamos esa nota siempre hecha. Vale. Pues ahora la siguiente tarea que vamos a hacer aquí en la práctica va a ser crear dos pequeños memos. Uno para Carlos y otro para Isabel poniendo quiénes son cada uno de ellos. Vamos a tardar muy poquito en hacerlo y vamos a seguir progresando con el análisis que tenemos mucho por delante. Vale. Mira, si nos vamos a la carpeta de entrevistas y nos ponemos por ejemplo en Isabel con el botón de la derecha yo puedo ponerle vínculo a memo y seleccionar vínculo a memo nuevo. Voy a ponerle aquí Isabel y quiero llamarlo de otra manera les puedo llamar de otra manera pero en este caso como van a ser los datos de Isabel o puedo ponerle datos de Isabel o presentación de Isabel como queramos. Le damos a aceptar y fijaros que aquí ya se ha perdido. Lo vuelvo a cerrar y ahora lo abro. Aquí ya me aparece Isabel tiene el memo vinculado mientras que Carlos todavía no. Vale. Yo voy a recuperar el memo de Isabel y voy a abrir la entrevista de Isabel y ahora lo que voy a hacer es coger los datos fundamentales. Yo en este caso los tengo claro voy a poner inserto la fecha de nuevo y aquí ponemos Isabel sexo en este caso vamos a poner mujer es una luego veremos que de las características que nos van a interesar van a ser si han venido mucho a clase poco regular y la calificación que han tenido en este caso si leemos la entrevista de Isabel veremos por aquí que la calificación que se puso es un 9 con lo cual es un sobresaliente por aquí más abajo estará no recuerdo yo ahora mismo dónde pero es igual nos vamos aquí ponemos calificación vamos a poner el sobresaliente y aquí la asistencia muy alta pero lo ideal sería que aquí yo hubiera echado un vistazo una leída a la entrevista de Isabel para ver de qué habla en aquellos aspectos que más le preocupa en este caso vamos a poner Isabel es una persona que estudia que estuvo abandonó los estudios y ahora mismo estudia y trabaja y lo que le preocupa fundamentalmente son los problemas que ocurren con los trabajos en grupo no lo hago completo entonces aquí iría recogiendo pues las principales cuestiones a tener en cuenta para hacer el análisis de la de la entrevista de Isabel voy a repetir el proceso esta vez no lo hago dos veces porque como lo voy a volver a hacer con Carlos sería exactamente igual voy a cerrar Isabel para que lo veáis bien mirad si os dais cuenta antes yo he cogido botón de la derecha y le he dado vínculo a memo memo vinculado si yo hubiera creado previamente el memo podría darle a un memo existente por ejemplo aquí a Carlos vínculo a memo nuevo o vínculo a memo existente como no lo tengo le doy a vínculo a nuevo memo le ponemos Carlos le damos a aceptar ya se me vincula ya se me vincula y en este caso volvemos a insertar la hora ahí vale le damos aquí insertar fecha y hora en este caso Carlos es hombre es hombre es también tiene una calificación de sobresaliente también ha venido mucha clase y eh su principal foco de interés en vez del trabajo en grupo en este caso es la auto de evaluación aquí como veis yo voy más rápida de la cuenta o sea tenemos poquitas horas entonces insisto lo ideal sería que tuvierais abierto la entrevista de Carlos que fuerais leyendo la entrevista de Carlos y que fuerais detectando no ves aquí aparece que tiene un 9 los puntos de interés en este caso yo como lo sé pues he puesto las características de Carlos y el principal tema de de interés y ya tendríamos pues los dos nuevos memos aquí ya nos aparecen Carlos estrategias para el análisis si saben si queremos diferenciar lo que va a ser nuestros participantes de lo que son los memos de análisis en memo botón de la derecha nueva carpeta análisis y este que está aquí para que no se me mezcle con los participantes me lo llevaría a la carpeta de análisis ¿de acuerdo? vuelvo a repetir rápidamente para seguir avanzando lo que hemos hecho ha sido irnos al documento cuestión botón de la derecha crear nuevo memo en este caso como ya está creado lo puedo abrir hemos anotado las características principales se ha quedado todo guardado y los memos que los teníamos mezclados aquí Carlos estrategias e Isabel para separarlos en memos con el botón de la derecha hemos creado una nueva carpeta hemos denominado análisis vale me dice que como ya la tengo no lo puedo tener duplicada la tengo aquí y este para guardarlo en análisis simplemente marco y arrastro y ya tendríamos ahí separado por un lado nuestro participante y por otro para ir guardando nuestros memos de análisis muy bien pues esa sería la primera vamos la segunda práctica relacionada con los memos y con las notas sigo avanzando ¿hay alguna cuestión? bueno pues entonces avanzo con con los casos y las unidades de análisis esta parte sí es importante que entendáis bien el concepto de caso ¿vale? os voy a poner la presentación después de la presentación abrimos un turno de dudas y luego hacemos la práctica mirar el entender el caso como la como os he dicho antes como la unidad de análisis Strauss Strauss y Corbin hablan que esos casos esos casos lo que nos abren son posibilidades de relacionarlos luego y decir bueno pues queremos agrupar los casos que tengan estas características en ver si hay algún patrón de análisis común o si por el contrario aunque tengan características similares no hay ningún patrón que se repita entonces por eso hemos puesto un poco la imagen de las diferentes flores como veis son todas rosas pero el caso concreto sería esta que tiene las hojas un poquito más blancas y solamente los bordes rosas aunque está dentro de ese mismo tipo de rosas en este caso nuestros atributos pues como digo o esas unidades de análisis ahora después veremos que se van a ir definiendo pues por el sexo la edad el contexto los estudios o por si el rasgo de su personalidad es de ser pesimista o ser al contrario optimista pero ¿por qué? porque si esa persona es optimista habla de lo que habla siempre va a hablar en negativo con lo cual yo necesito saberlo para interpretar su discurso ¿vale? bueno a lo que íbamos me salgo de la de las prácticas me voy a la de fundamentos y definimos lo que son los casos vamos al concepto de caso que ya lo hemos visto un poco por encima mirar casos pueden ser el participante A el B el C la institución A la institución B o el centro 1 el centro 2 o si estamos trabajando con literatura el artículo A el B el C o si estamos trabajando con imágenes todos son casos no necesariamente tienen que ser textuales cualquier documento cualquier persona cualquier evento cualquier organización podemos definirla como nuestra unidad de análisis asignándole pues las características que luego los van a a definir ¿por qué es importante? porque yo decía antes que eso nos va a permitir luego relacionar y sacarle provecho a la información entonces hay tres tipos de análisis según el número de casos que tengamos podemos hacer tres tipos de análisis veis aquí que tenemos el análisis singular el análisis singular es ver las teorías de un participante o de un documento en concreto o de un artículo en concreto para ver cuál es su visión en torno al objeto de estudio con el que estamos trabajando y ese análisis particular que nos permite ir persona por persona solamente lo haremos cuando hay pocos participantes porque me permite profundizar en ello si he entrevistado a cinco personas pues puedo focalizarme en cada una de ellas si he entrevistado a 35 personas pues ya no puedo ir una por una viéndole cuáles son sus centros de interés ya tengo que hacer un análisis particular es decir agrupándolos por características que tengan en común bien en este caso pues la imagen que aparece aquí son los cuerpos de seguridad del estado los sanitarios o los que trabajan en la construcción o los ingenieros o lo que en nuestro caso pues será el sexo será la edad será como te decía los estudios y entonces me permite ir viendo aquellas temas si en función de esa agrupación tiene como te decía antes un elemento en común que me pueda decir pues bueno los sanitarios frente a los cuerpos de seguridad del estado en torno a esta temática consideran esto mientras que los otros van en una dirección contraria o en la misma dirección o lo que sea y el análisis general ya es simplemente reconstruir el discurso desde todos los participantes de mi investigación independientemente de sus características simplemente ya es entrar el análisis de cada una de las categorías recordar categoría que era la agrupación de ideas conceptos significados vivencias relacionadas con un tema concreto ¿vale? pues eso sería lo que nos va a permitir los casos hacer análisis singulares particulares y generales los casos se pueden crear de diferentes formas yo al inicio cuando hemos importado los documentos he dicho no crear de momento casos no hemos creado los casos porque no habíamos hablado de ellos pero si lo hubiéramos pinchado nos habría salido una pantalla como esta donde tenemos crear un caso para cada archivo importado y nos pide crear una nueva clasificación esa clasificación pues puede ser le podemos llamar personas entrevistadas o participantes o como queramos y luego ya les asignaremos las características correspondientes esa es una de ellas como no lo hemos hecho así nosotros ahora después lo haremos con la opción B que es crearlo desde el archivo cogeremos todos los casos los marcaremos y le daremos simplemente crear como caso y fijaros que aquí el icono que tenemos es el PDF y cuando esté creado como casos el icono que tenemos es la maletita o la carterita ¿vale? eso será un caso de análisis en este caso vamos a trabajar solo con casos simples porque el participante HA01 no tiene nada más que la narrativa si tuviera una entrevista si tuviera pues sería un caso múltiple donde HA01 en vez de con un archivo aquí nos aparecería con dos archivos y la opción C que la utilizaremos para las entrevistas es hacer los casos por nombre de orador en lugar de explicarlo ahora prefiero hacerlo sobre la práctica como lo repito dos veces así no reitero más de la cuenta y después de esta pequeña práctica haremos un pequeño descansillo de diez minutitos y una vez que los tengamos creados vamos a clasificar los casos los casos se pueden clasificar de forma manual primero se crea la clasificación como siempre desde crear clasificación ya hay algunas predeterminadas o las que podemos crear nosotros y una vez que tenemos creadas las clasificaciones ya es cuando les asignamos los atributos que es el formato de tabla que yo os decía anteriormente aquí tenemos esto se puede ahora después veremos se puede exportar a Excel y trabajar con él los casos los atributos no insisto más ya lo he dicho antes que pueden ser características subjetivas o bien subjetivas si nos ayudan a interpretar los documentos con los que estamos trabajando las personas con las que estamos trabajando vamos a irnos a la a la práctica y vemos cómo crear esos nuevos atributos y vemos cómo crear esos esos nuevos casos también podremos utilizar las diferentes visualizaciones para incorporarlas a nuestro informe aquí tenemos por ejemplo los estudiantes que han tenido notable los que han tenido sobresalientes los que han tenido aprobados o los que han venido mucho a clase cuántos han sido notables cuántos hombres cuántas mujeres los que han venido una asistencia media pues igual o la asistencia moderada la distribución de los atributos que aquí la tenemos me paso a la práctica porque esto es lo que se le he dicho yo de clasificarlo manualmente o de importar la la hoja de de clasificación vamos a la práctica y aquí ya sí voy más tranquila para que nadie se despiste vamos a la parte de definiendo unidades de análisis repito si alguien no hizo la práctica anterior o se perdió o tuvo algún problema puede abrir el proyecto que se llama 02 la colmena notas textuales y si no seguir con el que tiene ahora mismo y lo que nos va a hacer falta lo que nos va a hacer falta para esta práctica lo vamos a encontrar en la carpeta de materiales de trabajo casos y clasificaciones ahí hay un excel con el que trabajaremos vamos a crear cuatro tareas vamos a crear los entrevistados como casos vamos a crear los documentos de evaluación como casos vamos a asignar atributos a los entrevistados y vamos a importar una hoja de clasificación vamos por parte vamos con las entrevistas mirad me voy a pasar directamente al software y todo este pantallazo que tenemos aquí os lo voy a ir comentando mirad iros a entrevistas y vamos a comenzar por Carlos abrimos Carlos mirad Carlos cuando yo tengo abierta la entrevista tengo aquí lo que ha dicho el entrevistador y aquí lo que ha dicho Carlos si es importante que a la hora de transcribir las entrevistas lo hagáis correctamente si empezáis a poner aquí P1 aquí R1 de pregunta 1 respuesta 1 P2 respuesta 2 luego no vais a poder crear bien los casos entonces es más aconsejable poner simplemente entrevistador Carlos luego ya agruparemos las preguntas de ver que no hay que no hay ningún problema ¿de acuerdo? porque para eso utilizaremos los diferentes estilos que tienen los los documentos entonces a mí no me interesa que Carlos el documento completo sea un caso me interesa solamente el discurso de Carlos el entrevistador lo quiero aislado entonces para ello para crear los casos vamos a trabajar desde aquí en el menú de documentos luego lo vuelvo a repetir codificación automática todas estas las trabajaremos posteriormente pero de momento nos vamos a ir con la tercera opción que es la de nombre de orador seleccionaremos nombre de orador ahora después repetiré todo el proceso le damos a siguiente y aquí me dice escribe el nombre de todos los oradores como yo lo tengo aquí abajo entrevistador y veis que se me pone todo en amarillo porque ahora me está cogiendo todo como si fuera todo el entrevistador porque lo ha localizado tiene aquí el iconito en verde y aquí ahora vamos a poner Carlos veréis como cambian los colores cuando yo pongo Carlos ya me está identificando lo que es de Carlos y lo que es del entrevistador como no hay nadie más si fuera un grupo de discusión pues yo pondría aquí los 10 participantes de mi grupo de discusión o si fuera una conversación de whatsapp o si fuera le damos a siguiente y me dice si los vas a crear como casos es porque los vas a clasificar crea una nueva clasificación como no la tengo le voy a llamar estudiantes veo la clasificación de estudiantes y me dice donde los quiere guardar los casos los casos se van a guardar por defecto aquí en la carpeta de casos así que como no tengo su carpeta ni nada lo voy a dejar tal cual le doy a terminar y fijaros que si yo ahora me coloco en casos voy a cerrar ya a Carlos me coloco en casos tengo el caso de Carlos y el caso del entrevistador vamos a abrir a Carlos todo su discurso separado y si abrimos el entrevistador todo el discurso del entrevistador separado pues bien voy a repetir elimino mis casos y vuelvo a repetir para que nadie se despiste me voy a archivos a las entrevistas abro Carlos una vez que se ha abierto Carlos en el menú emergente de documento selecciono codificación automática le doy a la tercera opción de nombre de orador y aquí selecciono escribo entrevistador y aquí Carlos compruebo que está bien le doy a siguiente la clasificación la mantengo porque no la he borrado en la de estudiantes y me lo va a guardar en casos y le doy a terminar voy a hacer lo mismo con Isabel Isabel solamente la repito esta vez para ir avanzando un poquito más abro Isabel voy despacio codificación automática nombre de orador sigo viendo que aquí se llama entrevistador y aquí se llama Isabel pues igual entrevistador si fijaros que si yo pusiera entrevistadora no me lo no me no me lo encontraría en cuanto que le pongo entrevistador ya me lo localiza y aquí vamos a poner Isabel con lo cual ya he localizado los dos le damos a siguiente la clasificación sería la de estudiantes y le daríamos a terminar aquí en los casos fijaros cómo ha cambiado mirad aquí tenemos Carlos con un archivo el entrevistador con dos porque tiene las preguntas las preguntas que le ha hecho a Carlos las preguntas que le ha hecho a Carlos y aquí más abajo las preguntas ¿dónde estás Isabel? ¿qué le ha hecho Isabel? eso mismo lo podríamos ver aquí en la referencia en el resumen Carlos Isabel o aquí en texto estoy trabajando con la pestaña esta lateral ¿vale? que se ve poquito pero es lo mismo y el discurso de Isabel bien pues ya tenemos los primeros casos los tenemos creados creamos los siguientes casos y hacemos el descanso antes de asignarle atributos me voy a los documentos de evaluación y en esta ocasión como no tenemos entrevistador y entrevistado marcamos todos los documentos lo repetiré dos veces tenemos todos los documentos clic derecho o en elemento perdón en organizar crear como casos o con el clic derecho me da igual crear como caso me dice que lo va a llevar a la carpeta de casos le digo que perfecto y que la clasificación que le asigne sea la misma que tienen Carlos e Isabel que va a ser la de estudiante le damos a aceptar y ahora veréis que en la carpeta de casos ya los tenemos todos ahora ya le podremos decir quien es un hombre quien es una mujer quien tiene muchas quien ha venido mucho a clase quien ha venido poco voy a a eliminar estos casos los vuelvo a crear fijaros que se me como le doy y le he dado clic se me ha abierto el caso tiene lo mismo lo mismo que tiene la narrativa pero no la duplica y lo que yo haga o escriba en uno se va a ver siempre reflejado en el caso voy a eliminar mis casos y me estoy cargando aquí en medio a Isabel que no me la quiero cargar elimino mis casos para volver a crearlo es que por no sé por qué razón el deshacer no me está funcionando no me está funcionando hoy localizo todos los documentos de evaluación en archivos recordad siempre en archivos los marcamos todos manteniendo la mayúscula marcamos todo una vez que lo tenemos en organizar crear como casos lo guardamos en caso y ya los tendríamos aquí todos disponibles bueno si os parece antes de hacer la clasificación de los casos hacemos un descansito de 10 minutos luego retomamos y me gustaría que antes de parar comentarais si va a ir bien si va la cosa muy rápida si tenéis alguna consulta así común de lo que hemos visto hasta el momento ¿va todo en orden? Sí todo bien solo una pequeña duda entonces de alguna manera todos nuestros archivos que son datos o sea datos es decir información sacada de las entrevistas etcétera cuestionarios lo que hayamos hecho ¿hay que convertirlos en casos? Sí lo que pasa es que trabajamos con cuestionarios directamente los acceden no los tienes que hacer tú los crea él directamente eso lo lo veremos también no hay que hacer todo este proceso que yo acabo de hacer sí que es interesante porque luego lo que nos va a permitir es interrelacionarlos y decir bueno pues los casos que tienen estas características van en la misma línea que los que tienen una característica diferente no es tanto ya para saber porque también puedes saber el número de decir bueno pues los hombres han tenido han hablado 34 veces de esto mientras que las mujeres han hablado 45 eso también me lo da pero a mí no me interesa tanto el número como saber que los argumentos que dan los hombres son similares a los argumentos que dan las mujeres ya ya que es más del propio diseño para luego interrelacionarnos claro y luego sí que hay algunas funciones que nos va nos va a hacer falta tenerlos creados como caso ¿vale? aunque digamos aunque luego no queramos separar los participantes por características pero va a haber una función que luego vamos a ver que son las matrices marcos de trabajo que sí que nos va a exigir tenerlos creados como caso ok gracias ¿vale? ¿alguna cuestión más? pues son las 11.40 casi nos vemos a menos 10 10 minutitos para que os toméis un café en este caso en la cocina no podéis ir al bar bueno algunos sí si lo tenéis cerca ¿de acuerdo? pues yo dejo esto si hay alguien en el chat que tenga alguna consulta se la seguimos resolviendo y ahora a menos 10 me vuelvo a incorporar con la presentación con la presentación Gracias. 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 Estamos todos? Pues vamos a seguir con el curso que nos estamos haciendo. Incluso retomo un poquito lo último que hemos hecho y así si alguien tarda una chispilla más en incorporarse que no se pierda demasiado, ¿vale? Bien, estábamos con la práctica de definir unidades de análisis que son nuestros casos y hemos creado primero los entrevistados como casos por la particularidad de que tienen dos interlocutores, el entrevistador y el entrevistado. Y luego hemos creado los documentos de evaluación como casos. Aquí tenéis todos los pasos para poder hacerlo como por nombre de orador. Lo primero es abrir el documento, como ya hemos visto, seleccionar codificación automática. Dentro de las posibilidades de codificación automática, nombre de orador, separamos, escribimos los nombres del entrevistador y en este caso de Carlos o de Isabel. Creamos una nueva clasificación si no existe o si ya la tenemos, agregamos la que tenemos y directamente nos crea los casos. Esa ha sido la primera opción que hemos hecho. La segunda ha sido los 50 documentos de evaluación que tenemos, crearlos también como casos. Y en esta ocasión lo hemos hecho marcándolos todos, en inicio, organizar, le hemos dado a crear como casos y los hemos situado en la carpeta de casos y ahí se nos han incorporado todos nuestros casos. El paso siguiente es empezar a utilizar esos atributos, esas características de las que llevamos hablando ya un buen rato. Entonces, vamos a hacer la forma tradicional, que es manual, cuando hay poquitos participantes, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con entrevistados, y luego la forma automática, que es cuando todos esos datos los tenemos en una hoja de Excel que los hemos ido recopilando, pues cuando hemos ido seleccionando los participantes de nuestra investigación. Así aprendemos las dos y no hay ningún problema. Pues me voy a pasar al software y vamos a, en esa clasificación que tenemos de estudiantes, ahora vamos a trabajar siempre con esta pestaña de aquí de casos. Por aquí tenemos los casos y aquí tenemos las clasificaciones. De momento nuestra clasificación está ahí triste, no es nada más que está ella y no tiene atributos ni tiene nada. ¿Habéis localizado la clasificación que hemos creado de estudiantes? Bien, pues ahora vamos a crearle los atributos con los que vamos a trabajar, que van a ser el sexo, la calificación y la asistencia. Como hablábamos cuando hicimos el mismo de los participantes. Aquí, estando en estudiantes, o bien en clasificación de caso, nuevo atributo, o bien botón de la derecha, nuevo atributo. Vamos a empezar con el sexo. Y aquí, en los valores, por defecto aparece no asignado, no aplicable, vamos a agregar el de mujer, vamos a agregar el de hombre, y vamos a hacer inclusivo y vamos a poner otro. Y le damos a aceptar. Veréis que debajo de estudiantes ya nos va a aparecer el atributo de sexo. Vamos a deshacer, vamos a borrarlo, y vuelvo a repetir. Estoy fuera de donde tengo que estar y quiero localizar mi clasificación. Me voy a la carpeta de casos, pincho en clasificaciones de casos, y localizo las clasificaciones de casos de estudiantes. Botón de la derecha, o clasificación de archivo, siempre teniéndolo clicado, nuevo atributo. Ponemos sexo, y en la pestaña de atrás nos aparece no asignado, no aplicable, y vamos agregando mujer, agregamos hombre, y vamos a agregar otro también. Si queremos ahora crear el atributo de la calificación, botón de la derecha, nuevo atributo, calificación, y vamos a escribirlo bien. Y aquí, en no asignado, no aplicable, agregamos sobresaliente, notable, y aprobado. Los suspensos no están porque no participaron en el proyecto. Y aprobado hemos dicho. Y por último, nos queda un nuevo atributo, en estudiante, botón de la derecha, nuevo atributo, y vamos a poner asistencia. Aquí le vamos a dejar sin valores. ¿Vale? Ahora os digo el por qué. Le damos a aceptar, y ya tenemos los atributos que queremos utilizar para nuestros casos. Si vemos, por ejemplo, en Carlos, y le doy al botón de la derecha, al final del todo, donde pone clasificación, él ya tiene asignada la de estudiantes. Sin embargo, si me voy a la... Aquí también tendrá asignada la de estudiante. El HN07, por ejemplo, botón de la derecha, en clasificación, también tiene asignada. Si no la tuviera asignada, si tuviera sin clasificación, lo que hacemos es simplemente clicar en la clasificación que le corresponde, que es la de estudiante. Mirad, para asignar los atributos ahora ya es muy sencillo, porque si damos doble clic en nuestra clasificación, veis que tenemos ya la tabla. Aparece todo por defecto no asignado, pero yo aquí puedo poner Carlos hombre, la calificación sabíamos que era sobresaliente y la asistencia sabíamos que era muy alta, pero como no lo tenemos, no lo tengo que crear directamente ahí cuando se pone en azul. Si le doy a borrar, puedo poner muy alta. Y ahora ya en el siguiente podré elegir el atributo que corresponda. que quiero poner de golpe todos los hombres que son todos los que empiezan por H. Cogería hombre, le voy a dar al control C, marcaría todos los hombres hasta aquí, hasta el 25 y control V. Y de esa manera ya tendría todos los hombres. De todas formas, esto lo vamos a hacer ahora de forma automática, pero simplemente para que sepáis que si tenemos el atributo es fácil localizarlo. Repito, voy a borrar solamente el de asistencia para volver a crear un nuevo atributo y no perder mucho tiempo. Si no sabemos dónde estamos, yo estoy en el software, me voy a los casos, localizo clasificación de casos, mi clasificación de estudiantes y con el botón de la derecha, un clasificación de caso, nuevo atributo. Coloco asistencia y puedo poner valores o crearlos luego. En este caso voy a poner muy alta y los demás los dejo sin poner. Para asignarlos compruebo que en mis entrevistados o en mis documentos la clasificación que tiene. ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo, Isabel está sin clasificación. Pues le tengo que poner la de estudiantes. Y aquí en mis documentos de evaluación Ay, perdonad, no iros, error mío, error mío, error mío. Estos, no estamos clasificando archivos, estamos clasificando casos. Le quito la clasificación que aquí no tienen que tener ninguna clasificación, sin clasificación. Me tengo que ir aquí a caso, siempre trabajar con los casos. ¿Lo ves? Aquí me ha dado un error, este lo elimino. Tengo que comprobar aquí en los casos que tengan que tengan la clasificación. Como ya la tienen de estudiantes, me voy a mi clasificación de casos y doble clic. ¿Vale? veis que tenemos ya aquí para elegir y poder poner, por ejemplo, las mujeres, ir poniéndolo de uno en uno, pero sería una lata o, como os he dicho antes, con control C, control V, ponerlo todo de golpe. De momento, voy a borrar el error que yo tengo aquí, que tengo Isabel duplicado en mis casos. Más que nada porque aquí le he dejado a Isabel la clasificación. No, el error no está ahí. El error lo tengo aquí. Este Isabel la elimino. Vale. Disculpad, ha sido un error. ¿Vale? En cualquier caso, ahora lo que vamos a hacer es rellenar esta tabla de forma automática para no tener que ir de uno en uno. ¿Vale? De ir de uno en uno solamente lo haríamos con el caso de los entrevistados. Mujer, asistencia sobresaliente con asistencia muy alta. El resto los tenemos en un Excel. Voy a minimizar aquí y voy a abriros el archivo de Excel para que lo veáis. si alguno va a hacer lo mismo que yo y va a abrir el archivo que luego no se olvide de cerrar el archivo. Yo en materiales de trabajo en la carpeta que pone casos y clasificaciones tengo la hoja de este, la de estudiantes que era lo que yo decía que vamos recabando cuando vamos seleccionando nuestros participantes. si la abro veréis que aquí el nombre de la clasificación se llama igual que la que yo tengo. Si vosotros habéis puesto un nombre diferente o para dar un error o sea la casilla 1A se tiene que llamar igual que la clasificación que vamos a utilizar. Aquí tenemos el nombre de nuestros participantes ¿vale? No hay ninguna ruta de archivos carpetas ni subcarpetas sino que directamente tengo el nombre de los participantes luego la asistencia la calificación y el sexo. Entonces esta tabla de Excel quiero introducirla al en vivo si la he abierto lo primero que tengo que hacer es cerrarla porque un archivo abierto nunca me va a dejar importarlo. Lo cierro. Y ahora eso que está fuera y lo tengo que incorporar dentro aquí quiero que se me meta aquí no lo puedo arrastrar lo tengo que vincular y para hacer eso me tengo que ir a importar. Ahora después os repito todo el proceso. Me tengo que ir a importar y ya no me puedo ir a archivos lo que me tengo que ir es a clasificaciones y elegí hoja de clasificación. ¿Vale? Ahora repetiré. Entonces sale un asistente que me dice ¿dónde está tu hoja de clasificación? Que es el Excel que yo os acabo de enseñar. Pues el Excel lo tenemos en el escritorio en el escritorio en materiales de trabajo aquí la carpeta de casos y clasificaciones ahí tenemos la hoja de clasificación que se llama estudiante. Le damos a abrir clicamos siguiente y me pregunta ¿es una clasificación de casos o de archivo? Nosotros estamos trabajando con casos siempre con casos. Creamos nuevos atributos y no existen. Actualizamos si no hemos equivocado en alguno de los que hemos estado colocando ahora mismo y reemplazamos los valores que ya hay es decir que lo que manda es el Excel. Le damos a siguiente y me dice por defecto me aparece que como nombre jerárquico mi Excel no tenía esa ruta de carpetas y sus carpetas que yo os he dicho sino que directamente tenía el nombre del caso con lo cual tengo que clicar nombres aquí en casos y compruebo que estén ahí mis casos. Siempre comprobar. Desmarcar esta casilla porque si no os dará error porque os creará casos vacíos aquí os creará un caso como ha01 pero en vez de tener un archivo aparecerá cero con lo cual no servirá para nada entonces para que no des error siempre desmarcarla y ya le podríamos dar terminar porque estos son los parámetros que utiliza de leces para importarlo los delimitadores le damos a terminar y fijaros lo que tarda en la tabla de atrás rellenarla ya la tenemos rellena ¿de acuerdo? yo voy a repetir el proceso para que todo el mundo lo tenga correcto y no se no se desviste voy a cerrar vale voy a no sé por qué no me deja el deshacer directamente elimino la clasificación y la vuelvo a crear y así no me da ningún error vale si veis yo me he quedado mis casos si los sigo manteniendo pero no tengo ninguna clasificación como la tengo en el Excel directamente me la puedo traer de allí sin tener que crearla que quiero crearla ya sabéis crear clasificación de caso no sería necesario nos vamos a ir para no liarnos mucho a importar y recordar siempre 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 hojas de clasificación le damos la ruta que está en materiales de trabajo casos y clasificaciones le damos a abrir ya no podemos hacer nada nada más que dar la siguiente compruebo que sea clasificación de caso y creo actualizo y reemplazo marco las tres le damos a siguiente y en lugar de como nombre jerárquico porque eso significaría que mi Excel tiene que pondría casos doble barra HA01 y pone solamente HA01 con lo cual es como nombres compruebo que estén tener siempre la precaución de comprobar que estén desmarcar para que no cree casos vacíos y ya directamente podría darle a terminar y ya tenemos aquí a todos nuestros participantes clasificados a mí como los he eliminado se me han borrado los dos entrevistados que serían Carlos que los voy a incorporar para que luego me salgan los mismos valores que a vosotros clasificación de estudiantes y ya lo tengo ahí y a Isabel le asigno también la clasificación de estudiante les pongo sus atributos y seguimos trabajando asistencia muy alta sobresaliente Isabel mujer y en Carlos la asistencia muy alta la calificación también sobresaliente y el sexo hombre bueno pues ya tenemos todo nuestro material preparado para empezar con el análisis propiamente dicho vale de momento solamente hemos organizado información me paso a la presentación de fundamentos os explico un poco y luego hacemos ya las tareas aquí si hay alguna duda igual pararé al final de la explicación para que las podamos resolver y no haya ningún problema y vamos a empezar ya con lo que es la codificación de datos textuales más adelante o si no nos da tiempo hoy ya mañana pues trabajaremos con los audios y con los vídeos vamos a definir lo que es un código que es lo mismo que un nudo que un nudo que una categoría es un contenedor que nos va a agrupar ideas conceptos significados temáticas que sean similares ¿de acuerdo? ahí las definiciones que que tenéis son las que aparecen en la en la RAE y me gustó una que que es la definición de característica desde la perspectiva filosófica que dice que es cada una de las diez nociones abstractas y generales establecidas a saber la sustancia la calidad la cantidad la cualidad la relación la acción la pasión el lugar el tiempo la situación el hábito es decir que todo eso lo podemos recoger en nuestras diferentes categorías hay unos conceptos claves que es que es una categoría central que son sus categorías y que es la unidad de significado mirar la categoría central si tenemos aquí por ejemplo el objeto de estudio que sería la responsabilidad social como generadora de valores las categorías centrales serían la medioambiental la económica y la social y las subcategorías dentro del ambiental todos aquellos aspectos que podríamos tener en cuenta dentro de los económicos igual que podríamos tener en cuenta por poner un ejemplo pues dentro de como una subcategoría de ambiental podríamos poner el reciclaje o podríamos poner el consumo responsable ¿me entendéis? entonces siempre vamos a trabajar con categorías centrales y subcategorías y por último un concepto clave es la unidad de significado que en este caso es la fracción de texto audio vídeo o imagen que por sí solo tendrían significado y van a estar incorporados en las subcategorías o en las categorías centrales mirad aquí tenéis un ejemplo muy claro una unidad de significado ideal tendría que tener un como un que y un porqué o un paraqué de la entrevista de Isabel hemos cogido para que veáis una unidad de significado que solamente tiene un que dice tiene muchos trabajos en grupo en los trabajos en grupo la nota va global bueno pues es una unidad de significado que el que son los trabajos en grupo pero no nos dice nada más si cogemos una unidad de significado que luego vayamos a meter en esa categoría que se va a llamar trabajos en grupo vemos que en el siguiente ejemplo en el que más el como ya dice dentro del trabajo en grupo aquí hay una un error dentro del trabajo en grupo a ver qué pasa si son seis y se trabajan dos esos dos tienen una valoración especial y si eso no se tiene y eso no se tiene en cuenta por regla general o sea ya nos está diciendo que sobre el trabajo en grupo hay un conflicto que es que cuando trabajan varios no se tiene en cuenta ya hay un que y un como y luego ya está el por qué o un para qué y fijaros que aquí te dice te digo hay trabajos en grupo que es el que en los que hay personas que no han hecho nada que es el como el nombre tan solo te lo digo de verdad y te duele en el alma pero tampoco vas a tener tú que decir al profesor mire esta persona no ha hecho nada pero es que de verdad te entran ganas porque es súper injusto ya tenemos el por qué entonces aquí tendríamos una unidad de significado mucho más potente que las anteriores no significa que las otras las tengamos que detestar pero sí que bueno pues una tiene más entidad que la otra entonces estos tres párrafos irían dentro de la categoría central perdón de la subcategoría en este caso de trabajos en grupo que pertenecería a una gran categoría que podría ser por ejemplo aspectos metodológicos ahora en la práctica lo vais a ver mucho mejor que aquí explicado los códigos como hemos dicho antes pueden referirse a una idea un concepto un contexto una actividad un acontecimiento una relación un comportamiento un sentimiento una perspectiva y nos van a aparecer en el software con el icono del circulito este va a ser la categoría central por ejemplo van a ser aprendizajes y como subcategoría pues los aprendizajes instrumentales los significativos los vinculados a la práctica al saber ser estos son los que vamos a trabajar ahora y luego tendremos aquí también la definición de cada una de las categorías que va a ser súper importante si veis aprovecho ya para explicarlo aquí la categoría central tiene un icono de tres circulitos azules que significa que aprendizaje suma todo lo que tiene debajo todo lo que tienen las subcategorías inferiores es decir aprendizaje no tiene codificación propia sino que se satura con la información de las subcategorías eso es importante a la hora de hacerlo los análisis a nivel de categorías centrales o a nivel de subcategorías bueno hay diferentes tipos de códigos están los códigos libres que no tienen relación jerárquica entre sí están los códigos ramificados que ahora después veremos son categoría central y subcategoría tenemos los las categorías o los códigos de sentimientos que el software diferencia entre muy positivo positivo negativo y muy negativo por eso también tener la necesidad del idioma porque identifica lo que está escrito en lenguaje muy positivo positivo negativo y muy negativo y los nodos de relaciones que unen dos elementos del proyecto con una relación o bien causal asociativa o bidireccional ahora los iremos viendo cada uno de ellos para crear las categorías tenemos diferentes opciones una es marcar la palabra y darla a codificar en vivo y directamente por ejemplo aquí veis que pone esfuerzo yo la marco doy a codificar en vivo y de forma automática se me crea una categoría en este caso un nodo libre una categoría libre que se llama esfuerzo pero no tiene unidad de significado con lo cual yo sé que ahí aparece la palabra esfuerzo pero nada más luego tendría que coger el párrafo que alude a ese esfuerzo esa unidad de significado y arrastrarla dentro de la categoría que sería la siguiente opción marcar el párrafo y arrastrar o bien al nodo que ya tengo o si es un nodo nuevo arrastro aquí este espacio en blanco y me genera la la categoría y la siguiente opción en lugar de arrastrar el espacio en blanco ahora la nueva versión han sacado un panel de códigos que se nos pone en la derecha para ir codificando ahí ese sale desde desde este icono donde pone F en la práctica en la práctica lo vemos lo que sí que me interesa es que tengáis claro el código la descripción que es la definición el que está agregado es decir que suma lo que tiene debajo el número de archivos que están codificados en ese código y el número de referencia las referencias son las unidades de significado codificada ¿cómo lo vamos a visualizar? pues se va a visualizar con las bandas de codificación que nos aparecen aquí en colores y si nos ponemos encima de ellas se nos van iluminando se nos va resaltando por ejemplo aquí está clicada la amarilla que es las valoraciones del proyecto pues nos aparecerá en amarillo dentro de esa narrativa todo lo que hay sobre valoraciones del proyecto ahora sobre la práctica lo vamos haciendo y nos aparecerá también cuando abramos la categoría cuando cliquemos doble clic en la en la categoría os lo pongo aquí cuando demos doble clic en cualquiera de ellas lo que se nos va a abrir son las referencias donde nos aparece número de referencias codificadas y un porcentaje que es la cobertura no tiene más sentido pero siempre en los cursos siempre nos lo preguntáis la cobertura supone que de el documento HA06 el 11,43% que es esto porque es una narrativa muy chiquitita hace referencia al código autoevaluación que es el que aparece aquí de si la narrativa es muy alta muy grande el porcentaje es muy bajito si la narrativa es muy escueta el porcentaje va a ser muy alto con lo cual es engañoso eso mismo os aparece aquí en este lateral que estáis viendo en pantalla y luego en la otra pestañita de texto vemos documento por documento lo que habría de cada uno de ellos ahora en el software lo vamos mirando y luego por último vamos a ver una codificación automática ya hemos hecho la de por orador luego vamos a hacer una que para mí es muy buena que es que agrupa la información en base al vocabulario que el investigador o la investigadora ha ido introduciendo en cada código es decir aprende de lo que nosotros hemos ido codificando y necesita un mínimo del 40% de recursos para hacer la codificación luego el solo ahora en la práctica lo vemos esa sería la visualización de esa codificación automática me paso ya a la práctica me queda solamente una cosa y es el libro de códigos el libro de códigos si hemos definido las categorías nos va a sacar directamente el software una tabla de Word donde nos aparece categoría central y subcategoría su definición número de archivos y número de referencias lo cual nos viene muy bien para todos nuestros anexos en las tesis doctorales trabajo fin de máster para un artículo ya ya es excesivo pero para informe de proyectos o tesis o nos va a venir muy bien el libro de código vamos a la práctica alguna cuestión así antes de que empiece con la práctica os ha quedado claro los conceptos más o menos sobre la práctica lo vamos a ver mejor continuo con la práctica venga pues vamos a leer bien si tenéis dudas de que lo que habéis hecho anteriormente está bien mal o regular cerrar el proyecto ¿vale? cerrar ese proyecto para que todo el mundo partamos del mismo y no haya ningún problema entonces en este caso en la el proyecto del que vamos a partir lo saco aquí en la carpeta de prácticas aquí vamos a partir del que se llama 03 la colmena casos textuales ¿vale? que es con todos los casos creados y bien hechos para que nadie se pueda despistar aprovecho ya que tengo aquí la presentación para poner lo que dice Strauss y Corbyn sobre lo que es la codificación emergente que es el proceso analítico por el que se identifican los conceptos y se cubren los datos sus propiedades y dimensiones es decir dejar salir todo lo que hay y codificar en vivo que significa utilizar las mismas palabras de los entrevistados o de los documentos que tenemos en lugar de ponerle nosotros el nombre al código de nombre de código utilizamos lo mismo que utilizan los participantes bueno pues vamos a partir de ese proyecto luego utilizaremos estos otros dos ya lo iré diciendo sobre la marcha y vamos a empezar haciendo una categorización emergente es decir leer y dejar salir las ideas que vamos identificando en cada uno de esos documentos entonces vamos a coger yo aquí os he puesto tres narrativas como vamos muy justitos de tiempo lo vamos a hacer solamente en una de ellas y si hay algún problema pues lo vamos resolviendo me paso al software abro dentro de materiales de trabajo me voy a la carpeta de proyectos de Nebibo me voy a la carpeta de Nebibo y el que pone 0.3 la colmena casos textuales ese es el que abro mirar esta parte que vamos a hacer ahora es la más tediosa la más latosa la que hay pero es la más importante si el investigador o la investigadora no lo hace bien todo lo que hagamos luego es mentira no tiene mucho sentido ahora lo vamos a hacer de forma manual luego veremos algunas posibilidades que nos da el software de hacerlo de forma automática pero siempre es mucho más fiable lo que hace el investigador que lo que hace el software aunque sí que es de gran utilidad y de gran ayuda vamos a irnos archivos en documentos de evaluación vamos a coger el primero que además está un poco preparado para que os sea más sencillo y lo vamos a abrir le damos doble clic una vez que lo tenemos abierto veis que en este en esta narrativa hay algunas palabras que están en rojo que son cuestiones que para nosotros son relevantes que luego le podremos dejar el mismo nombre o cambiarlo pero nos va nos va a ayudar una vez que lo tengáis abierto situaros situaros aquí donde pone códigos para que se os quede la narrativa aquí le damos a cerrar y la ventana de códigos aquí abierta y empezaríamos a leer y identificar conceptos o ideas claves por ejemplo dice en primer lugar debo expresar mi satisfacción por haber podido participar en este proyecto que me ha permitido como ya he dicho en el proyecto personal participar en una clase de niños en un colegio real antes de las prácticas oficiales pues en ese parrafito ya hay un montón de cosas importantes mira yo lo primero que hago es marcar la unidad de significado yo no puedo trocear eso en más pequeño porque perdería perdería el contexto perdería el sentido y una vez que lo tengo marcado cojo y arrastro y lo suelto en la selección que dice para asignar un código nuevo me dice ¿cómo se va a llamar ese código? pues vamos a empezar resaltando la idea de de participar ¿vale? participación y se crea ya una categoría con esa primera idea de participación si yo en esa misma unidad de significado clase real con niños clase con niños de un colegio real quiero que sea una categoría y que mantenga el mismo nombre que tiene este participante marco le doy a codificar en vivo se me crea directamente el código con el mismo con el mismo nombre y ahora como no tendría unidad de significado si yo lo abro no tendría unidad de significado solamente me apadrecería clase con niños de un colegio real pero me faltaría me faltaría contexto me dice poco esa frase aislada con lo cual marcaría la unidad de significado y la arrastraría si yo ahora abro ese código fijaros que ya si tengo una unidad de significado que tiene sentido dentro de esa categoría que de momento le hemos llamado clases con niños de un colegio real ¿vale? si seguimos leyendo a lo mejor me interesa también resaltar un recurso que se ha utilizado en el proyecto que es el diario personal pues codificar en vivo ya tengo el diario personal ahí se me ha colado una coma si quiero quitarle o cambiarle el nombre con un clic puedo darle marco y arrastro entonces yo aquí lo que estoy haciendo es identificar ideas conceptos significados temáticas vivencias sentimientos que aparecen en esa narrativa codificación emergente que de momento todos esos códigos no tienen ninguna relación jerárquica entre sí ¿vale? dice creo que solamente haya sido que aunque solamente haya sido un día ha sido provechoso para las posteriores prácticas si tengo que poner una nota al proyecto tendría que ponerle un sobresaliente pues marco y le pongo valoración positiva yo solamente he tenido la asignatura de Eduardo y Enrique ya que en Danza y Juegos Populares ya no estoy matriculado en cuanto en cuanto a la vuestra solamente puedo poner una pega y es que el proyecto lo hubiera acabado con exposiciones de grupo las dos últimas clases pues aquí hay una valoración negativa o una propuesta de mejora marco así iría leyendo toda la narrativa no la voy a hacer porque tenemos muy poquito tiempo lo que sí que quiero es que veáis yo ahora cierro el HA01 pensar que me la he leído y la he codificado de forma emergente completa voy a abrir el HA04 por ejemplo me voy a poner aquí en mis códigos y empieza a leer dice antes de comenzar he de decir que no he podido aprovechar el proyecto el proyecto mostrado por mis problemas pero olvidando este dato diré que a mi parecer el proyecto en general tiene una calificación muy buena siendo específico empezaremos por internet bueno hasta aquí entendemos que es una valoración positiva marco y arrastro ya no tengo que crear la categoría ya la tengo y fijaros que donde pone un archivo una referencia va a poner dos archivos dos referencias si abrimos ahora la categoría veréis que aquí me aparece identificado el primer participante y aquí el segundo si quisiera ver en qué contexto lo ha dicho ese participante simplemente clicando aquí me abriría el recurso y me lo pondría resaltado ¿de acuerdo? entonces la idea es tener un listado grande de categorías emergentes para luego buscar un patrón de análisis que tenga sentido que nuestro objeto de estudio se pueda analizar desde ese patrón de análisis para ir viendo lo que vamos categorizando la visualización que yo decía antes si le pinchamos aquí donde pone bandas de codificación me da igual que sea aquí o que aquí arriba es exactamente igual le ponemos como tenemos muy poquita codificación le vamos a poner todo veréis que aparece sin colores y en cuanto que yo le ponga aquí colores automáticos pues ya me aparecerán los colores automáticos ¿vale? la valoración positiva me tendría que estar apareciendo aquí una barrita voy a hacer un ejemplillo más aquí está hablando del uso de las TIC marco arrastro uso de TIC y ya veis que se van incorporando aquí las diferentes bandas de de codificación ¿vale? aquí quizás se me ha quedado esto antes no lo he tenido que terminar valoración positiva si tenéis duda arrastrar que nunca duplica ¿vale? entonces la forma de categorizar sería eso ir leyendo todos nuestros documentos y párrafo por párrafo ir marcando hasta aquí dudas aclaraciones porque es importante me paso yo aquí que me veáis y yo veros a vosotras ¿alguna cuestión? ¿todo va bien? ¿la parte de codificación emergente? genial vale vale pues seguimos avanzando supongo que el chat estará ahí entretenido muy bien una pregunta ¿se puede hacer sobre imagen esta canción? ¿es todo mismo? sí lo vamos a hacer mañana gracias vale sobre se puede hacer con imágenes con vídeo con audio se puede hacer exactamente igual vale mañana trabajaremos con con las imágenes bien mirad nos vamos a ir a la práctica para que luego la podéis hacer tranquilamente vosotros en y repasarla en casa mirad ¿veis aquí? eh al contrario veis aquí que el listado de categorías libres emergentes es muy grande hemos hecho lo mismo ir leyendo ir arrastrando ir leyendo y cuando ya tengo un listado ya sí que estoy en disposición primero de hacer un memo para ir recogiendo las primeras ideas para el análisis este me lo voy a saltar porque no tenemos tiempo sí que en el proyecto que os he dejado en el siguiente proyecto tenéis el ejemplo desarrollado pero no me voy a poner a hacer ahora el memo como lo tengo aquí simplemente lo comento dice tras la primera codificación en vivo y emergente realizada de 11 documentos solamente hay algunas categorías centrales en las que podríamos agrupar al resto así podemos identificar las siguientes valoraciones del proyecto en ellas se incluirán los aspectos negativos positivos que indiquen los estudiantes así como las propuestas de mejoras que planteen los recursos código que agrupará las alusiones a las estrategias empleadas en el desarrollo del proyecto como las lecturas la metodología las características como veis en ese memo yo lo que estoy haciendo es de este listado empezar a tomar decisiones de cómo los agrupo cómo tiene sentido agruparlos y solamente codificado parte de mis documentos el resto lo haría luego cuando ya los agrupe y los agrupe en un árbol de categoría para ello las que las que tengo las voy a ir moviendo cortando fusionando para crear el árbol yo voy a hacer un ejemplo vale y luego ya vamos a partir de un proyecto que está hecho imaginaros que aquí en vez de estas siete miserables categorías o seis tuviera más pues la primera cuestión que haríamos que la podéis hacer vosotros también es en crear crear un código central lo vamos a escribir en mayúscula para identificarlo claramente que le vamos a llamar evaluación del proyecto evaluación proyecto docente es un nodo organizador no tiene codificación no tiene unidades de significado simplemente es la rama central donde luego van a ir surgiendo las categorías le doy a aceptar y lo tengo aquí voy a correr para que lo veáis mejor vale de aquí voy a crear las diferentes categorías centrales botón de la derecha nuevo código o estando encima nuevo código le voy a llamar aprendizajes otra categoría central le voy a llamar valoraciones bueno otra más que van a ser recursos y con esa vamos a hacer el ejemplo bien ya tengo tres categorías centrales que están vacías y por ejemplo el uso de las TIC va a ser un recurso pues marco y arrastro las valoraciones positivas y las valoraciones negativas van a ir dentro de valoraciones del proyecto marco y arrastro el diario personal es un recurso marco y arrastro aquí por ejemplo necesitaría otra categoría que me incluyera la participación le voy a poner le voy a poner características del proyecto nuevo código y cojo la participación y otro de aspectos metodológicos donde ponga este que le voy a cambiar el nombre y en vez de clases con niños de un colegio real le voy a poner ya un nombre un poco más significativo que van a ser prácticas reales prácticas en contexto real y ese lo meteríamos uno que sería aspectos metodológicos y ya con este termino nuevo código lo arrastramos y lo llevamos y fijaros que lo que antes no tenía ninguna relación jerárquica ahora ya partiendo de esa rama ya empieza a tener categorías y subcategorías y las categorías centrales siguen todas a cero no tienen codificación propia se van a llenar con las subcategorías para ello hay que hacer un pequeño paso ahora después repito todo vale que es marcar las categorías centrales y bien en inicio en elemento agregar codificación de descendente o bien botón de la derecha agregar codificación de descendiente y fijaros que ya aquí sí que empezaría a sumar todo lo que hay abajo el siguiente paso sería abrir otro documento tener aquí mi árbol de categorías empezar a leer y empezar a codificar ha sido un proyecto que me ha gustado la forma que tiene de realizarse durante todo el curso pienso que es diferente a todos los demás tal tal pues si eso es una valoración negativa valoración perdón positiva pues valoración positiva que dice que es algo nuevo algo innovador pues en características del proyecto nuevo código pongo innovación es decir que puedo ir incorporando todas aquellas códigos o categorías que vayan emergiendo marco unidad de significado y arrastro de acuerdo este se me ha colado si alguna fijaros aquí por ejemplo participación se me ha colado en valoraciones del proyecto pues para llevar las características del proyecto marco y arrastro y ahí terminaría de codificar yo todo mi documento de una manera rápida vuelvo a repetir el el proceso lo hago desde la presentación que es más sencillo y tardo menos para que nos dé tiempo a ver un poquito más lo que hemos hecho desde el inicio vale ya para empezar el análisis empezar a leer y empezar a identificar ideas conceptos y significados en los nodos libres podemos hacerlo dos maneras marcar y arrastrar o marcar una palabra que sea el que va a tener el nombre de la categoría crearlo como código en vivo y luego ya arrastrar la unidad de significado una vez que yo ya tengo mi listado de categorías emergentes empiezo a tomar decisiones metodológicas de cómo las voy a agrupar y eso lo hago en un memo en este caso yo me lo he saltado y empiezo a las categorías libres a recolocarlas en mi árbol de categorías o mi patrón de análisis con cortar copiar pegar fijaros no os he comentado una posibilidad imaginaros que no es el caso pero vamos a suponer que participación e innovación vienen a decir más o menos no es lo mismo pues yo puedo cortar situarme en innovación y con el botón de la derecha en vez de pegar fusionar en el código seleccionado de tal manera que si atomiza mucho la información la agrupo y en este caso pues puedo poner innovación y participación o dejarle el mismo el mismo nombre y donde había dos categorías pues ahora solamente hay una sola igual que si en una categoría hay demasiadas cosas puedo abrirla y puedo codificar sobre esa categoría es decir seguir bajando niveles de concreción podría ir dentro de valoraciones positivas pues a nivel personal a nivel profesional a nivel lo que sea pues podría ir bajando esas subcategorías desde todo lo que hay en valoración positiva eso sería lo más básico una cuestión importante dentro de de la categorización es definir qué entendemos por cada una de las categorías entonces por ejemplo en innovación cómo la definimos qué es para nosotros innovación si nos cuadra una definición de un autorrelevante la colocaríamos y si no pues ponemos la la nuestra para ello aquí en descripción nos va a salir luego esa definición lo único que tendríamos que hacer es marcar la categoría y en elemento donde pone propiedades del código en descripción poner que vamos a entender por innovación pues vamos a poner bueno aspectos educativos novedosos en la educación superior da igual lo que sea le doy a aceptar y ya siempre al lado del nombre tendría la definición de ese código o de esa categoría es súper importante hacer ese proceso si estamos trabajando en grupo si estamos trabajando de forma individual también es muy aconsejable pero bueno muchas veces nosotros sabemos lo que va dentro de esa categoría o código y no tenemos duda pero si estamos trabajando en grupo es muy importante consensuar y poner qué vamos a meter dentro de cada una de esas categorías como queda ya muy poquito tiempo para avanzar os voy a pedir que cerréis este proyecto mientras que lo cerramos si hay alguna consulta me la vais haciendo y vamos a abrir el siguiente que os quiero comentar un par de cosillas vamos a abrir el que pone el que está dentro de la carpeta de materiales de trabajo en códigos el que pone la colmena codificado textuales vuelvo a repetir abrimos dentro de materiales de trabajo la carpeta de códigos y cogemos la colmena codificados textuales ¿alguna duda mientras que se abre el proyecto? ¿va todo bien? vale pues seguimos mirar este proyecto ya está codificado y tiene las categorías definidas y vamos a ver dos codificaciones automáticas antes de cerrar ya la mañana vale ya se ha abierto os explico un poquito como está hecho aunque yo creo que lo vais cogiendo bien mirar aquí en los si os situáis en códigos veréis que está la de evaluación de proyectos docentes siempre las crucecitas aunque son muy minimalistas nos dan las posibilidades tenemos seis siete categorías centrales creo que son siete u ocho aprendizajes aspectos metodológicos características escenarios evaluación protagonista recursos y definida cada una de ellas y dentro de ellas aprendizajes instrumentales significativos vinculados al saber ser tenemos tenemos todo de acuerdo mirar aquí en los archivos vemos que las narrativas perdón clasificación de archivos no aquí en la narrativa todos tienen un determinado número de códigos y un determinado número de referencias es decir unidades de significado que están metidas si yo abro por ejemplo el h a 0 9 y quiero ver que está codificado si le doy a las bandas de codificación le voy a poner todo y bueno ya tiene los colores de cada elemento pues aquí veis por ejemplo si pincho en aprendizajes pues lo que hay de aprendizaje si clico en calificación lo que hay de calificación si quisiera aquí borrar con el botón de la derecha tendría posibilidades de abrir borrar ocultar todo lo que lo que hace falta si nos vamos a las entrevistas veréis que Isabel aparece con dos códigos y 82 referencias esos dos códigos son el caso de Isabel y el caso del entrevistador no tiene codificación propia no dice cuando habla de trabajo en grupo no dice cuando habla de autoevaluación no dice cuando habla de nada os lo muestro para que lo veáis elementos seleccionados no todo y fijaros que solamente como os decía aparece Isabel y entrevistador pues le voy a decir al software que lo codifique él de forma automática lo voy a hacer despacio para que me sigáis y lo podáis ir haciendo ¿vale? siempre con el proyecto que tenemos abierto tengo Isabel abierta y en el menú emergente de codificación automática clicamos tenemos por temas que esta la vemos luego por sentimiento que también la veremos mañana ya y nos vamos a ir a la de use los patrones de codificación existentes es decir que en base a lo que yo como investigadora he metido en las categorías de mi árbol de de códigos él ha aprendido y me va a codificar la entrevista de Isabel le doy a siguiente y me dice ¿cuáles van a ser los códigos que quieres que te codifique? pueden ser todos o pueden ser solamente algunos de ellos consejo quedaros siempre con las subcategorías las categorías centrales como no tienen codificación propia van a dar error entonces para que sea más sencillo yo lo que hago es clico aquí donde dice seleccionar automáticamente los códigos descendientes marco el primero y se me han marcado todos todos los de debajo me aparecen pero como los las categorías centrales no me interesan desmarco nuevamente arriba y quito las centrales pero todas las inferiores las mantengo es una forma de de aligerar el trabajo ahí es los códigos que me va a buscar le doy a aceptar y me dice ¿cuáles son los archivos que van a ser el modelo o los que tú tienes bien codificados de los documentos de evaluación? pues todos de la entrevista pues Carlos lo tengo sin codificar entonces no me interesa ponerlo como si fuera un documento de referencia solamente los documentos de evaluación le doy a aceptar dice ¿cuánta codificación le gustaría que creara en Nebivo? pues como se suele decir en el término medio está la virtud aquí coge en mucha basura y aquí es tan restrictivo que coge muy poco lo dejamos ahí y ahora él nos va a hacer un repaso y nos va a decir en qué códigos tiene problemas con el lenguaje que hemos incorporado nosotros allí y con qué códigos no tiene ningún problema fijaros que me dice que hay un código con vocabulario inconsistente que es la de aspectos positivos porque hay tanta cosa que no tiene un patrón común ¿vale? pues ese tendría que revisarlo yo de otra manera y hay otro código que tiene codificación insuficiente que es la competitividad pues si quiero luego lo busco de forma específica pero en el resto no he encontrado problemas le damos a siguiente y me dice ¿te codifico por oraciones o por párrafos? si os fijáis las entrevistas tienen párrafos muy grandes entonces siempre mejor que codifique por oraciones para que meta menos basura le damos a terminar y fijaros que donde pone 282 va a subir tremendamente ahora ya tenemos 29 códigos y 328 referencias y si le ponemos aquí las bueno vamos a dejar que saque lo que nos ha encontrado esto es una matriz de codificación que le voy a dar la vuelta y fijaros a ver si para nos ha encontrado 14 referencias 13 referencias 5 1 le he dado yo muy rápida y ahora me va a tardar más de la vuelta si a vosotros os ha parado ya si clicáis en cualquiera de las casillas se os abrirá para poder ver la codificación que hay dentro de ella voy a cerrarla porque me da que se me ha bloqueado vamos a ver esas matrices de codificación siempre van a estar aquí en consultas me está dando un error este cuando llega a la hora dice que ya no quiere trabajar aquí en consultas matrices de codificación aquí tengo los resultados que me ha encontrado antes como os decía si quiero saber por ejemplo Isabel que dice de la autoevaluación doble clic y me va a encontrar todas las unidades de significado en este caso la del entrevistador también que están hablando de el proceso de autoevaluación o de lo que ha ocurrido en ese proceso de autoevaluación no tiene por qué salir la palabra autoevaluación sino que si él identifica vocabulario de calificación de nota o de lo va a incorporar directamente veis que de forma automática si quiero ver qué hay de trabajo en grupo pues aquí tenemos lo que hay de trabajo en grupo si quiero saber lo que es la dedicación que necesita el proyecto pues bueno en este caso es simplemente una y la otra se me queda corto que quiero ver dónde está aquí lo tendría en la en la entrevista voy cerrando cierro con mañana hacemos un pequeño repaso de esto que ha sido más rápido cierro con los fuegos artificiales como diría enrique y voy a hacer para que veáis una última forma de codificación automática voy a cerrar este proyecto que me está dando problemas voy a bueno bueno ya parece que me deja ya se ha cerrado solo voy a abrir el mismo proyecto y hay una forma muy rápida muy rápida de encontrar los conceptos clave dentro de todos los documentos de de nuestra investigación que es la frecuencia de palabras aunque mañana la veamos y la hagáis vosotros por lo menos que la podáis explorar esta tarde si alguno se ha quedado con ganas corto corto mira me voy a explorar frecuencia de palabras directamente tal cual esta la voy a ejecutar para que la veáis y ya veis que aquí la palabra proyecto aparece 257 veces la palabra trabajo 139 la palabra profesores asignaturas que yo compañero lo quiero como una categoría botón de la derecha crear como código y a esto llego sin tener que leerme nada eso mismo lo puedo visualizar como una nube de palabras para ver las palabras que más se repiten en todos los documentos con los que yo estoy trabajando y ya con esto en cuanto que salga la imagen cierro y quedamos pendientes para mañana que nos queda todavía toda la parte de consultas toda la parte del trabajo con la literatura de audio y de video ahí tenemos la visualización de árbol de palabras que tiene diferentes diferentes formatos si clicáis en cualquiera de las palabras por ejemplo en trabajo nos llevaría a las unidades de significado donde aparece la palabra trabajo mientras que sale alguna duda alguna cosilla que queráis comentar antes de que cerremos ahí estaría todo lo que hay de trabajo se admiten quejas dudas sugerencias aclaraciones sé que esta última parte ha sido más rápida pero mañana la vemos con más tranquilidad ¿hay alguna cosa que queráis comentar? ¿va bien la cosa entonces? ¿va bien la cosa entonces? Muchísimas gracias Carmen por la presentación muy útil sobre todo para la gente como yo que somos totalmente noveles así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación No, es un placer la pena es no poder ver o si no poder interactuar con vosotros pero bueno si que vais siguiendo que el chat está ahí dale que te pego y mañana retomamos y hacemos un poquito de repaso y le podáis sacar partido al software ya que hemos metido la información sabemos ya aunque sea de manera muy muy rápida codificar que empecemos a sacarle partido con las codificaciones automáticas y con las consultas y la búsqueda Oye Canel pues diría nada más yo creo que además mañana ya podré resolver que tenéis también muchísimas gracias por tu tiempo porque la verdad es uno de los cursos más largos que hemos tenido y parece incluso que se ha quedado corto el curso o sea que se le saca esta es infinito inabarcable leer infinito pero bueno yo creo que la gente que se quiere iniciar o que quería aprenderlo van a salir no aprendiendo los conceptos básicos van a salir expertos del software las cosas sí que las aprendéis para que podáis utilizarlo y lo saquéis partido y pues nada no solamente una cosa para mañana os pasaremos los proyectos en formato de Mac porque hoy estaban solamente en formato de Windows y ha sido un pequeño fallo y también os enseñaremos cómo se cómo se puede cambiar un formato de Nebivo de Windows a Mac o viceversa de todas formas simplemente lo podéis hacer de forma muy sencilla el botón de la os vais a archivo copiar proyectos y ahí os da la opción previamente os va a descargar una pequeña aplicación y a partir de ahí ya podéis hacer esos cambios bueno hasta mañana muchas gracias por todo muchísimas gracias nos vemos mañana gracias gracias descansar de de todo porque la mañana ha sido intensita un fuerte abrazo un fuerte abrazo hasta luego un abrazo Daniel gracias 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 Gracias.